Transmisión 7. Elecciones. Los miembros del sector V, junto con los tres ex-cadetes, ingresan a una sala de reuniones inquietantemente silenciosa y miran a su alrededor. Vaya, es como un funeral aquí. No es divertido. Abby mira a Oagie con desaprobación. Oh, cierto, lo siento, Oagie se disculpa frenéticamente mientras Abby resopla. Luego caminan hacia donde está Patton, en el lado izquierdo de la habitación. Entonces, ¿qué nos perdimos? Nigel le pregunta a Patton, quien está apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Numbu Alpa les explicó la situación y les dio la opción de unirse a TND o ser dados de baja y volver a sus vidas normales. No es eso un poco arriesgado. Si son dados de baja, ¿no los convertiría en objetivos fáciles para que los ninjas los recluten? Oagie pregunta. Número 5. Está de acuerdo, solo hay una respuesta a esta pregunta. Abby dice mientras los ex-agentes de KND hablan entre ellos. Entonces, el silencio es roto por una voz. Tommy se unirá a TND next door. Tommy declara y levanta el puño. Número 1000 y padres deben ser detenidos y D. Tommy debe ayudar a esta causa. Asistencia, tu hermano es un alboroto. Abby se ríe y le da un codazo a un oagie visiblemente avergonzado. Un, yo también quiero unirme. Incluso si solo tengo 12 años, Sonia también se pone de pie, lo que incita a Lea a hacer lo mismo. Diablos, si esos niños se van a unir, no me quedaré sentado en silencio. Yo también estoy dentro. Charles se pone de pie, al igual que sus dos amigos. Yo también. Kimberly levanta la mano derecha, ya que lleva el brazo izquierdo en cabestrillo. Cuenta con nosotros también. Número 58 levanta sus manos y las de número 59. Luego, uno por uno, los otros ex-operativos aceptaron irse, a excepción de Holey, que todavía está profundamente dormido en una silla cerca del fondo de la habitación. Rachel y Eliza las miran con satisfacción. Eso lo resuelve entonces. Numbugama, los dejo en tus manos. Sí, señora. Numbugama saluda a Eliza y camina hacia la puerta. Siga a Numbugama, él lo llevará de regreso al hangar para orientación y evaluación, después de lo cual, lo ubicarán en la sección que mejor se adapte a sus necesidades. Rachel dice y los ex-operadores se ponen de pie, pero luego, Eliza detiene a Charles y sus dos amigos. Kimberly también se detiene y mira por encima del hombro. Número 34, espera. ¿Eh? ¿Qué es? Me dijeron que ustedes tres fueron dados de baja hace dos años. Ahora, esto por supuesto depende completamente de ustedes, pero podemos restaurar sus recuerdos de su tiempo en el KND, si lo desean. ¿En serio? Wow, no estaba preparado para eso, Charles mira a sus amigos y se cruza de brazos. Los miembros del sector UV y Kimberly escuchan con atención. No sé ustedes, pero yo, no los necesito. La respuesta de Charles sorprende a los demás, especialmente a Wally. Quiero decir, sería genial recordar todas las cosas que hice cuando era niño y todo eso, pero no las extrañado. Estoy totalmente de acuerdo con no recuperar mi memoria. Ahora puedo comenzar todo esto fresco y seguir adelante. Charles explica y sus amigos también se niegan. Ya veo, bueno, si tienes dudas, todo lo que tienes que hacer es preguntar. Eliza dice que Charles y sus amigos salen de la habitación, pero en el pasillo ven a Kimberly esperándolos. Je, seguiremos adelante. No empieces a enrollarte en el pasillo. Sus amigos le sonríen a Charles, quien comienza a sonrojarse. Oye, déjalo. Ja ja ja. Mientras sus amigos se alejan, Kimberly habla con Charles. ¿Estás un, seguro de no querer recuperar tus recuerdos? Sí. No los necesito para disfrutar de la vida. Además, ahora estoy aquí, así que realmente no importa si los tuve o no. Eres raro, ¿lo sabías? Eh, ¿qué quieres decir? Je, nada. Vamos, vamos al hangar. Kimberly sigue adelante, lo que hace que Charles corra tras ella. Mientras tanto, sus palabras han dejado una impresión en el sector V. Él no extraña esos recuerdos, hombre, nunca escuché a nadie decir eso. Oagie murmura. Tú lo dijiste, responde Abby. Es completamente comprensible, pero para nosotros, que no hemos perdido la memoria, es impensable. Nigel dice mientras Wally se hace a un lado y va a recoger a su hermano dormido. Oye, ¿a dónde vas número 4? Tengo que llevar a Joey a casa, y de alguna manera explicarles a mamá y papá lo que pasó. ¿No estás diciendo que viste todo? Sí, cada segundo, ¿cómo diablos voy a... no lo recordarán. ¿Qué quieres decir con número 3? Pregunta Nigel. Los hamsters fantasmas pueden hacer que los recuerdos de las personas sean confusos y somnolientos, así que los usé con tus padres. No recordarán nada de esta noche. Wow, esa es una habilidad bastante útil. Oh, gracias número 3. Cookie no responde pero asiente. ¿Vas a volar de regreso a tu casa? Oagie pregunta mientras Wally observa a su hermano dormido. ¿Qué otra opción tengo? No voy a pedir, puedo teletransportarlo a tu casa, lo llevaré allí en el camino, dice Cookie en silencio. Espera, número 3, ¿realmente vas a volver a casa? Tengo que mi mamá y papá no serán felices si ven que mi cama está vacía y además, no me necesitas cerca las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Cookie murmura, su comentario no pasa desapercibido para Abby. Oh chico, estás sobre hielo delgado. Número 4. Número 3, espera. Rachel grita, pero Cookie se teletransporta, dejando a los demás desconcertados por su comportamiento. Creo que nunca la había visto así. ¿Parecía un poco, enfadada para ustedes? Oagie pregunta mientras Nigel mira a Rachel y Eliza. No solo un poco, número 2, ¿tienen alguna idea, chicas? Mientras ambos niegan con la cabeza, Abby permanece en silencio. Bueno, sea lo que sea, espero que lo supere pronto, Nigel deja escapar un fuerte bostezo. Creo que me voy a dormir, estoy súper cansada. Sí, creo que todos deberíamos descansar un poco. Oagie dice que Abby se alarma. ¿Qué pasa con la escuela? No podemos simplemente faltar. No se preocupen. Número 5, los hombres tendremos cubiertos. Dados Eliza. Oh, está bien y Abby también bosteza. Número 2, ¿dónde estaba ese dormitorio abierto otra vez? Creo que fue en el quinto piso, número 1. Genial, vamos allí. Probablemente me quede dormido en el momento en que ponga mi cabeza en una almohada, Nigel y Oagie comienzan a irse, al igual que Eliza, Patton y Rachel, pero Abby se queda con Wally, quien todavía está confundido acerca de Cookie. ¿Te das cuenta de por qué ella era así? ¿Eh? ¿Cómo diablos se supone que voy a saber por qué? Número 5, solo va a decir esto. Estaba enojada contigo. ¿Qué y por qué? No hice nada para hacerla enojar y creo y puedes averiguarlo tú mismo. Solo asegúrate de aclarar las cosas con ella rápido. Pero verla así no es algo que a Número 5 le guste ver. Abby dice por encima del hombro y se aleja, dejando a un solo de Wally. La porquería, ¿cómo diablos voy a decidir eso cuando no sé lo que hice? Wally le grita, pero Abby lo ignora. Y, mientras que el TND comienza a asignar a los nuevos agentes, el KND está en completo desorden. En el Centro de Control del Comando Global, el Número 105, normalmente tranquilo, está entrando en pánico. ¿Qué quieres decir con que perdimos el contacto con la base de recomisionamiento? Número 090. ¿No contactó al Comandante Supremo hace solo una hora? Afirmativo. Sin embargo, todo contacto se perdió a las 4.30. Un operativo de comunicaciones responde con frialdad. Comunícate con el Sector V2 ahora mismo. La unidad de cazadores adolescentes se desplegó en la base y no podemos darnos el lujo de perderlos. Sí señor. Mientras el operativo se aleja, Número 1000 ingresa a la sala de control, sorprendiendo a todos los operativos sin chip. Su y líder supremo. Un gusto. Se sienta en el asiento del comandante y bosteza ruidosamente. ¿Qué lo trae por aquí, señor? Pensé que estaba dormido, señor. No pude dormir, eso es todo. Dame un informe de estado, Número 105. El oficial táctico global comienza a sudar y respira hondo. Bueno señor, no son buenas noticias. MMM. Número 1000 mira a su subordinado. Ha habido un desarrollo imprevisto, hemos perdido todas las comunicaciones con la base de recomisionamiento recientemente establecida en Cleve. WAP. Número 1000 se pone de pie y camina hacia Número 105, visiblemente asustado. Explícate, ahora mismo. Sus ojos parecen arrojar fuego al oficial táctico global, quien se aclara la garganta. Bueno, es como dije. No tenemos idea de por qué, pero a las 4, 30 AM, se cortó la alimentación de comunicaciones. Pero no se preocupe, señor, el sector V2 ya ha sido contactado y estamos esperando una respuesta. Necesito recordarte que sin esa base, estaremos en desventaja contra todos esos adolescentes. Número 090 me aseguró que la base es impenetrable. Antes de que Número 105 pueda responder, el operativo de comunicaciones le hace un gesto desde su estación. Señor, el sector V2 está en línea, ¿lo pongo en la pantalla grande? Ah, sí, hazlo, ahora mismo. Número 105 responde frenéticamente mientras él y el iracundo líder supremo dirige su atención a la pantalla gigante. Para su sorpresa, la persona que aparece en él no es otra que el Número 090, con las mejillas y la nariz cubiertas de vendajes. Número 090. ¿Por qué eres así? ¿Y por qué estás en la casa del árbol del sector V2? Bueno, señor, yo, ellos, los prisioneros escaparon, ¿qué? ¿Cómo? Estaban todos encerrados en sus jaulas cuando hablé contigo. Lo estaban. Tienes que creerme. Si supiera cómo escaparon, te lo diría, en serio. Pero lo hicieron y asaltaron la armería, robaron los bra destinados a los nuevos cazadores y escaparon con, con, numbu los labios de 090 comienza a temblar mientras intenta reunir el coraje para terminar su oración. ¿Con qué? Ellos, ellos robaron Kits Revenge, Número 1000 comienza a temblar de rabia pero trata de contenerse. Ahora, Número 090, será mejor que me des una mejor explicación que esa, ¿cómo, podrán, ellos, escapar de sus celdas, organizar un motín y robar el último modelo colosal in air? Número 090 se rasca la cabeza, temiendo que si no puede quitarse la culpa, seguramente le quitarán el chip. Entonces, recuerda algo. Oh, es cierto. Señor, fueron ellos. ¿Quién? Dame nombres. Los traidores del sector V. No sé cómo, pero estaban entre los prisioneros cuando atacaron el hangar. Vi a Matador y Dreaac Pirate con mis propios ojos. Y, Y. Y esos traidores Número 362 y Número 60. Luego, un Número 1000 visiblemente enfurecido patea una mesa llena de carpetas, enviándolas y los archivos volando. No. Por supuesto, fueron ellos. Maldita mar. Maldita mar. Maldita mar. Pisotea el piso y se desploma en su silla. Solo tienen que interferir todo el tiempo, por favor, dime que la matriz los golpeó al menos. Bueno, el sector V2 me dijo que dispararon repetidamente pero no pudieron alcanzarlos. Desaparecieron de todos los escáneres sobre el centro de Cleve. ¿Cómo pueden simplemente desaparecer? No importa, ¿qué pasa con la base? Un, es, inutilizable, señor, destruirón tanto el transformador principal como el panel de control de la sala de control antes de que escaparan, señor, es solo un hangar abierto en este momento. Además. Sospecho que Matador destruyó a los implantadores, a los tres, rarar. Número 1000 ruge, asustando a todos los operativos sin chip en el centro y números 090. Eso es todo, cambio de planes. Informar al sector V2 para comenzar un reconocimiento agresivo alrededor de Cleve. Publicar una lista de todos los fugitivos, incluidos todos los que vimos en esa transmisión anterior. Quiero que les quiten el chip a todos. Todos ellos. Pero señor, eso significaría desviar recursos de otras áreas y diriega. No me importa. No podemos permitir que estos, estos, traidores anden por ahí como si fueran dueños del lugar. Quiero que la matriz esté en alerta máxima y que disparen contra cualquier cosa que no use un ifamistoso. Quiero a esos adolescentes con chips y fuera de escena lo antes posible. Número 1000 emite sus órdenes y comienza a alejarse. Señor, ¿a dónde va? A mis habitaciones. Tengo que hacer un poco de planificación. Y número 090, serás asignado al sector V2 como su nuevo comandante. Es, gracias, señor. Señor, un prisionero importante será trasladado allí, así que esta es tu última oportunidad. Fállame de nuevo y los Ten Hunters te quitarán el chip en el acto, ¿entiendes? Sí, sí, señor. Número 1000 no responde y sale de la sala de control. Marcha todo el camino hasta sus propios aposentos y mira por la ventana. Sin embargo, la rabia en su rostro comienza a desvanecerse. No te fallaré, he llegado demasiado lejos, trabajé más que nadie, no permitiré que lo arruinen todo. Seguiré tu última orden sin importar qué, número 74,239. Necesitamos deshacernos de los adultos y los adolescentes. Si no lo hacemos, vendrán. Se acerca a su escritorio y abre su computadora. Tendré que acelerar la siguiente fase del proyecto. Nunca crecer, de lo contrario, no podré cumplir con mi deber, nuestro deber. Y, a medida que la mañana del jueves cambia a la tarde, los miembros del sector UPE se mantienen separados unos de otros. Nigel se ha visto obligado a pasar por más pruebas después de dormir durante casi nueve horas. Wajie durmió un poco menos y está en el laboratorio de la sección de ciencias, hurgando en la tecnología adolescente que sacaron del escondite mientras Abby también descansaba. Mientras tanto, Wajie se ha mantenido reservado, su mente en un frenesí mientras trata de descubrir por qué Cookie está enojado con él, pero también tratando de encontrar una manera de decirles a sus amigos que se mudará. Cookie, por otro lado, había ido a la escuela, ya que no sabía que los demás se habían quedado en la base. Ahora, regresa a través de la teletransportación y aparece en el hangar. Mientras mira a su alrededor, es por una cara familiar recibida. Oye, ahí estás. Estaba preguntando por ti, pero dijiste que te fuiste por la mañana. Oh, hola chico, Cookie responde en silencio. HMM? ¿Qué pasa con el ceño fruncido? ¿Todo bien? Estoy bien y solo cansada y me teletransporté una demasiadas veces y murmura. Bueno, si estás cansado, puedo ir a los dormitorios si quieres. Oh, no me voy a dormir todavía, quiero ver a mis amigos primero, Cookie bosteza en voz alta, visiblemente cansado del día escolar. Eso no es lo que tus ojos están diciendo. Vamos, vámonos. Quito más su mano y la lleva fuera del hangar. No, de verdad, quiero ver a mis amigos primero. Bosteza de nuevo y todo su cuerpo se siente pesado. ¿Estás seguro? Está bien, creo que me iré a dormir, ella asiente mientras entra al ascensor que los lleva a ella y a Dekid al quinto piso. Una vez allí, se dirigen hacia la puerta, pero antes de entrar, Wally sale del dormitorio. Como por instinto, Cookie empuja de Dekid detrás de una esquina y se asoma. Oye, ¿qué fue eso para, SHHH? Cookie mira de Dekid y vuelve a mirar. Puede ver que Wally tiene una expresión muy seria, como si estuviera pensando profundamente. Por una fracción de segundo, ella está tentada de ir a saludarlo, pero luego, se escucha una voz desde el otro extremo del pasillo. Hola, Wallyabe. Kimberly se le acerca con el brazo todavía en cabestrillo. ¿Eh? Oh, ¿eres tú, murmura Wally? HMM. ¿Qué pasa? Te ves un poco, fuera de lugar por alguna razón. Demasiadas cosas en mi mente, me están volviendo loco. ¿Quieres hablar de eso? Tengo algo de tiempo para matar ya que la sección de ciencias no me deja hacer nada, hasta que este brazo esté curado. ¿Así que te asignó allí? Sí, fue una obviedad. Numbu Omicron fue realmente inflexible al respecto. Ya veo y siento lo de tu hombro. ¿Por qué te disculpas? No fue tu culpa. Sí, pero pude haber evitado que número 86 te atacara. Ah, no te preocupes, ahora está en el pasado. Pero de todos modos, ¿qué tienes en mente? Jum, ah, olvídalo, no lo entenderías. Tú no sabes eso. Bueno, hice enojar a mi compañero de equipo y no sé que hice mal y... Oh, ¿así que se trata de número 3? La aguda deducción de Kimberley sorprende tanto a Wally como a Cutie, cuyo medallón parparea una vez más. Ja, ¿cómo hiciste? La intuición de la mujer. Claro y Wally se rasca la cabeza mientras mete la otra mano en el bolsillo. ¿Hablaste con ella sobre eso? No tuve oportunidad. Se fue justo después de esa sesión informativa. ¿Ha estado así desde que la dejé en su casa ayer por la noche? Bueno, ¿por qué no intentas hablar con ella entonces? Pero no soy bueno con cosas así. Sí, pero esa es realmente la única... Piénsalo. Wally se cruza de brazos y respira hondo, mientras Cutie escucha con atención. ¿Cru? ¿Por qué tuvo que terminar así? Wally recuerda lo que le dijeron a sus padres y una sensación de desesperación lo golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿MMM? Yo, no hay forma de que pueda contarles sobre, nosotros, mi familia. A nosotros sí. Los ojos de Cutie se abren cuando Kimberley mira a Wally con una expresión de perplejidad. ¿Qué quieres decir con eso? Wally mira alrededor de ambos extremos del pasillo y le susurra al oído a Kimberley. No se lo digas a nadie, pero, mis padres me obligarán a mudarme a Australia una vez que comience el verano, Kimberley da un paso atrás y se sorprende por lo que escuchó. Mientras tanto, Cutie no escucha lo que dijo Wally, enviando sus pensamientos a un frenesí. Eso es, una locura, cuéntame sobre eso, pero por favor, no le digas a nadie, ¿de acuerdo? Encontraré una manera de decírselo yo mismo. Está bien, mis labios están sellados. Gracias y Wally asiente y se aleja mientras Kimberley pasa junto a Cutie y Deky, sin darse cuenta. Entonces, Cutie mira fijamente sus pies en estado de shock y confusión, sin saber qué pensar. Oye, UNM, ¿estás bien? ¿Quién yo? Estoy bien, totalmente bien. Yo, creo que Bey toma una siesta ahora, gracias por traerme aquí, adiós. Cutie dice con una expresión pétrea y sale corriendo mientras cierra la puerta del dormitorio detrás de ella, dejando a The Kid solo. No me estás engañando. ¿Crees que no escuché de lo que hablaron? Kid mira hacia la puerta con una expresión seria y camina hacia la puerta, pero lo detiene el sonido de un débil llanto desde el otro lado. Eso pensé, murmura y aprieta los dientes pero no abre la puerta, en cambio, regresa al ascensor, echa un último vistazo a la puerta cerrada y se va. Dentro del dormitorio, Cutie está acostada sobre una pila de buz, llorando a mares. Está completamente confundida por lo que escuchó y, al mismo tiempo, frustrada. Estúpido Wall-E, ya no sé qué pensar, mientras presiona su cara contra las bolsas de fríjoles, se ve envuelta por el aura de color púrpura oscuro y las otras bolsas de fríjoles comienzan a flotar ligeramente. Y, unas horas más tarde, Cutie sale del dormitorio, sin poder dormir por un segundo, con la mente obsesionada con lo que escuchó. Cuando sube el ascensor, se encuentra con Abby y Oagie, que habían subido hasta el quinto piso. ¿Eh? Número 3. Buen momento. Oh, hola chicos, nos dijeron que estarían en el dormitorio, pero supongo que estaban un paso por delante, je. Cutie no responde y mira al piso mientras el elevador los lleva al piso 31. ¿A dónde vamos? A la gran sala de reuniones, Numbu Alpa quiere tener una reunión sobre nuestro próximo objetivo. Dijo que es muy importante. Está bien, responde Cutie, pero Abby puede ver que no todo está bien con ella. Una vez que el ascensor llega al piso 31, caminan por el pasillo y entran en la sala de reuniones 2, donde se han reunido Wally, Nigel, Patton, Rachel, Eliza y los Chiefs. Oagie se sienta al lado de Wally cerca de la parte de atrás mientras Cutie y Abby se acercan al frente. Eliza luego se acerca a la cabina de un altavoz entre la primera fila de asientos y la pantalla grande. Bien, ahora que tenemos a todos aquí, podemos comenzar esta reunión. Ahora, sé que acabamos de terminar una misión importante y muy exitosa, pero no podemos dormirnos en los laureles. Nuestros enemigos no han sido derrotados, no por mucho. Tuve una reunión con otros comandantes de TND antes y llegamos a la conclusión de que cambiaremos nuestro enfoque de padre a KND. ¿Es eso inteligente? Con su hualida principal desaparecida, el padre está completamente abierto para un ataque de seguimiento. Pregunta número gama. Eso sería puro suicidio. ¿Nigel se pone de pie? ¿Por qué es eso? Si bien no me gusta mencionar esto, servía padre, así que sé cómo opera mejor que la mayoría. Lo más probable es que se esté concentrando en ganar más tiempo para su próximo movimiento. Eso significa que todos sus esfuerzos se concentran en la defensa y atacarlo directamente no sería prudente. Exactamente, número 1. Si deseamos derribar a padre, debemos tener al KND de nuestro lado y, para hacerlo, debemos derrotar a número mil y, lo que es más importante, liberar a todos los agentes esclavizados. Y encuentra el número 78. Proclama Ted. G, al menos ahora está hablando de una persona, no de una tarjeta Jiper. Abby le susurra a Kuti pero ella permanece callada. De hecho. Si bien no sabemos si tiene un chip, si podemos encontrarla y liberarla, podría reunir al KND detrás de ella, ya que muchos de nosotros la conocemos muy bien. Sin embargo, primero, debemos lidiar con un problema más inminente. Echa un vistazo a esto. Racher presiona un botón en su reloj de pulsera y aparece una imagen de Treyouse del sector V2 en la pantalla grande. Oye, esa es la casa del árbol por la que volé cuando perseguía a número 86. Wally señala desde la última fila. Sí. Ahora, enfoca tu atención en esa estructura que rodea la casa del árbol. Puedes adivinar qué es. Racher mira alrededor de la habitación y, como era de esperar, Oagie tiene una idea. Eso parece una especie de sistema de artillería, pero nunca antes había visto algo así. Eso se debe a que nunca fue aprobado por el Comando Global KND. Lo que están viendo es un enorme sistema Clamá Cannon de 8 torretas. Clamá. ¿No se refiere al Clam Cannon? Wally le susurra a Oagie. Ese fue un modelo temprano, esta cosa está en una liga totalmente diferente, hey, ¿puedo decir algo? Oagie levanta la mano y Racher asiente. ¿No es esa una de las llamadas superarmas que el equipo científico de número 74239 quería construir? De hecho, lo es. Era parte del proyecto. Nunca Crecer, un plan presentado por los científicos de KND dirigidos por número 74239. La idea era crear formas nuevas y más poderosas para luchar contra adultos y adolescentes. El unpopable Cid fue la primera arma hecha bajo Never Grow. Sin embargo, Numbo Epsilon la canceló cuando estaba agotando valiosos recursos de KND, que podrían haber tenido un buen uso en otro lugar. Y me alegro de haberlo hecho, pero realmente no importa ahora, considerando que número 1000 lo ha construido. Entonces, ¿nuestro objetivo es esa arma? No solo eso, número 1. Hay algo más, extremadamente importante en esa casa del árbol. Después de todo, es el lugar donde se encuentra el principal emisor de señales de control mental de la Tierra. Dice Ted, sorprendiendo a todos. De ninguna manera y... Abby le susurra de nuevo a Kuti, quien también está sorprendida. ¿Cuál es el truco? Nigel pregunta con una expresión aguda. Eh, sabía que lo preguntaría. El trampa es que el sector V2 es ahora mismo, la instalación KND más dura armada y protegida de la Tierra, que rivaliza con la base lunar. Si tuviéramos que atacarla, requería una planificación cuidadosa y una vez más, la cooperación entre secciones, no solo de nuestra base, sino de otras bases de TND en el continente. Rachel cambia la imagen por la del mapa de América del Norte. En primer lugar, el alcance total del arma. Aquí está nuestra ubicación, y aquí está el alcance estimado de los cañones. Un anillo rojo cubre todo Estados Unidos y llega hasta la costa de Europa Occidental. Maldita sea y dijiste número 4, si su alcance horizontal es tan grande, apuesto a que podría disparar hasta la luna, buena observación, número 2. Es muy probable que tenga ese tipo de rango vertical. Ahora, ese es solo el primer obstáculo. Luego, tenemos que atravesar las defensas adecuadas de la casa del árbol, entrar, luchar a través de oleadas de cerebros lavados. Los agentes de KND, que no tienen reparos en usar la fuerza letal en este punto y pasan a los Tenunters. Nuestra inteligencia dice que han sido reubicados allí y están en espera continua. La explicación de Rachel deja a todos desconcertados. HMM, por lo que no es posible atacar a larga distancia, ¿qué pasa con la infiltración? Pregunta Nigel. Un equipo pequeño podría entrar pero, como dije, las defensas son fuertes, incluso por dentro. Yo digo que solo hagamos estallar esos cañones justo enfrente de sus caras. Wally murmura. ¿Y cómo haríamos eso? Esos cañones pueden derribar cualquier cosa en una radio de miles de millones de millas. Wally responde, pero Patton se da cuenta de lo que Wally quiso decir. Espera un minuto, ¿esos cañones no están destinados al combate a larga distancia? Eso significa que son inútiles a corta distancia. Sí, pero eso requeriría algo con suficiente poder de fuego para destruirlos y una armadura fuerte que pueda soportar cualquier otra cosa que tengan. Eliza responde. Oye número 2, ¿no puedes volver a construir ese robot de lucha gigante? Apuesto a que eso podría derribar esas cosas sin problema. El Wrasler. Número 4, ¿sabes que dejé de desarrollarlo porque era demasiado para que lo manejara un solo piloto? Sí, pero si tuvieras dos, entonces, los engranajes comienzan a moverse en la cabeza de Oagie. Por supuesto, si construimos el Wrasler, con una cabina en tándem, podría destrozar esos cañones fácilmente. Número 2, esa es una excelente idea. ¿Qué quieres decir, número 1? Bueno, Numbu Alpa, piénsalo. Si tuviéramos que atacar la base con algo tan grande como el Wrasler, no solo eliminaría la amenaza que representan los cañones, sino que también distraería a todos dentro, dándonos al resto de nosotros una oportunidad de atacar la casa del árbol desde adentro. Mientras el Wrasler se ocupa de los cañones, destruir el emisor y liberar a todos los agentes KND de la Tierra del control de número 1000, dejando la base lunar abierta para un asalto total. Nigel explica con entusiasmo. Es una idea plausible, lo admito, pero aún tenemos que prepararnos mucho. Sin mencionar la logística. El KND seguramente notará algo grande cuando se acerque el Wrasler. No hay problema, número Alfa. Diseñé el original para que fuera portátil y fácil de desplegar. Todo lo que tenemos que hacer es acercar a los dos pilotos a la casa del árbol lo más posible y activar el Wrasler allí mismo. No tengo idea de dónde vino. Es como dice número 2, todo lo que tenemos que hacer es construirlo. Bueno, ¿puedes construirlo? Numbu Alfa le pregunta a Oagie, quien se inquieta un poco. Un, destruí un poco los planos antes de que fuéramos, capturados. ¿Tú qué? Nigel se da la vuelta y lo mira con incredulidad. Bueno, no quería que nadie lo usara contra nosotros más tarde, no te preocupes por eso, Oagie. Podemos hacer unos nuevos. ¿Estás seguro de eso, número ETA, 4? Por supuesto que lo estoy. Los tendremos listos para el final del día. Ted mira a Oagie expectante y se ajusta las gafas. Bueno, si lo pones de esa manera, entonces hagámoslo. Bien, Numbu Omicron, una vez que termine la reunión, reúna a todos los de la sección de ciencias y comience a trabajar en ese proyecto. Sí, señora. El jefe científico responde. Luego, Eliza reemplaza a Rachel, quien se hace a un lado. Eliza luego muestra una nueva imagen de Treose y la sesión informativa continúa. Está bien, tenemos ese lado cubierto. Ahora, tenemos que ver el plan de infiltración. Número 5 tiene una pregunta. Realmente tenemos que atacar con todos. Si árbol vamos a atacar la base lunar a continuación, ¿no sería mejor si no concentramos todas nuestras fuerzas contra esa casa de él? Tiene razón, comandante. Si solo enviamos el Brassler y un pequeño equipo para atacarlo desde adentro, entonces atacaremos la base lunar con toda nuestra fuerza. Interviene Patton. Ya veo, bueno, basándome en tu tono de voz, supongo que te gustaría ser parte a ese equipo, ¿verdad Número 5? Sí. La infiltración es la especialidad de Número 5. Entonces, ¿por qué no dejamos la operación de Treose completamente en el sector V? Si estoy siendo franco, después de todo, ellos son nuestro as en la manga. Numbu Gama le pregunta a Eliza, quien vuelve su mirada hacia Miguel. Efectivamente. Número 1, ¿qué piensas? Sería un honor. Mi equipo es más que capaz de hacer eso, ¿verdad? Mira a sus compañeros, quienes asienten, aunque Kuki lo hace con menos entusiasmo. Yo también voy. Patton levanta la mano. Numbu Z. Pero tú eres el jefe de la fuerza de combate, tenemos que liderarlos en el ataque de seguimiento. Lo siento si sueño egoísta, pero si los T-Munters están allí, entonces eso significa que Fanny también está allí. Me prometí a mí mismo que la recuperaría, sin importar nada. Patton dice con expresión determinada. Entiendo cómo te sientes, Número Z, pero deberías dejarle esto al sector V. No, no lo jare. Patton grita y se pone de pie, sorprendiendo a los demás, especialmente a Rachel. Cuando peleé con ella en esa base, ella me habló, no sé cómo, pero por alguna razón, rompió el control mental por una fracción de segundo y suplicó ayuda. No hay forma de que la deje. Su servicio Número 1000. Incluso si nos vendieron antes, sigue siendo una de nosotros, no una esclava. Rachel se sorprende por la determinación de Patton y mira al suelo. Nigel también se pone de pie. Tengo que estar de acuerdo con Número Z. Hacer que Número 86 vuelva a estar de nuestro lado también debería ser parte de la misión. Pero Número 1, ella es la razón por la que estaba, eso ya no importa. Ella tenía sus razones en ese entonces, pero ahora, no tiene el control de sus acciones. Después de todo, todos la conocemos desde que éramos niños y luchamos juntos, especialmente tú, Numbu Epsilon. Mira fijamente a Rachel, quien respira hondo y recupera la compostura. Tienes razón. La necesitamos, no, la necesito. Ya que lo dices así, entonces tomaré el mando de la operación Treose. Se vuelve hacia Lisa, que tiene una leve sonrisa en su rostro. G, sabía que dirías eso. Muy bien, dejaré el sector V a tu cuidado. ¿Hay alguna objeción? Mira alrededor de la habitación pero nadie protesta por la decisión de Rachel. Bien, ahora que tenemos nuestra estrategia general trazada, podemos comenzar a trabajar en los detalles. Numbu Epsilon, comenzar a planificar la operación con el sector V. Numbu Gama, aumentar la vigilancia alrededor de Treose de V2 y mantener tanto a Numbu Yota, 3 como a Me Informe de todos los cambios. Están todos despedidos. Todos saludan a Eliza, quien les devuelve el saludo y se va, seguida por Numbu Gama y Erbie. Numbu Omicron y Ted también se dirigen a la puerta. Número 2, ven al laboratorio de ciencias cuando estés listo. Reuniremos a los demás y comenzaremos a trabajar en esos planos, dice Numbu Omicron mientras se van mientras Oagi asiente, pero se une a sus compañeros de equipo mientras se juntan con Patton y Raquel. Está bien, todos, esta será una operación totalmente diferente en comparación con la misión y de Out. Mientras que los ten ninjas estaban más, digamos, dispuestos a usar la fuerza y nosotros también, este es el KND con el que estamos tratando. Como nuestros enemigos son niños de entre 7 y 12 años. Eso significa que no podemos luchar contra ellos con la misma mentalidad que los ninjas. Son, para todos los efectos, rehenes. Raquel dice mientras Aby se cruza de brazos. Así que quieres que usemos guantes de algodón, ¿verdad? Exactamente, número 5. Si entramos y usamos demasiada fuerza, pudimos herirlos severamente, y eso no es lo que queremos. ¿Quieres decir que no podemos sacarles la porquería? Absolutamente no. Sacarlos de la pelea rápidamente debería ser nuestra prioridad. Raquel también se cruza de brazos mientras Nigel saca sus estupefiers de sus bolsillos. Es por eso que tenemos esto. Sé que mi equipo luchó contra el KND antes, durante no menos de 3 años, pero ahora, no son nuestro enemigo y debemos tener eso en cuenta cuando entremos allí. No hay problema. Una vez que eliminemos ese emisor, estaremos libres, ¿verdad? Sí, número 2, pero solo después de que pasemos las defensas externas e internas. Entrar a escondidas en ese lugar también será un desafío. Raquel responde y les muestra otra foto de la casa del árbol. Hombre, cuanto más lo miro, me recuerda a esa extraña casa del árbol que tenían esos fanáticos de DNK, sí, es inquietantemente similar. Independientemente, número 4, tengo razón al decir que vas a pilotar el Wastler. Diablos, sí. Entonces también necesitamos un segundo piloto. El principal defecto de esa máquina era que el sistema de armas era demasiado para un piloto. Si lo construimos, los dos pilotos deben trabajar juntos, uno controla la máquina y el otro controla las armas. Probablemente tendré que encontrar una manera de hacer un poco más pequeño también, murmura Oagie y comienza a hacer una lista de tareas pendientes en su escáner 2x4. Bueno, si número 4 va a pilotarlo, ¿quién irá con él? No puedo porque me estoy colando. Como líder del equipo, tampoco puedo hacer eso. Número 2, ¿y tú? Oh, créanme, me encantaría patear traseros con esa cosa, pero tengo el presentimiento de que también necesitaremos el Wasp para este trabajo, así que tendré que rechazar. Yo también me estoy infiltrando, así que no me cuenten. Dados Patton. Entonces eso te deja solo a ti, número 3. Los ojos de todos se vuelven hacia Cookie, quien mira al suelo. Dime, esa no es una mala idea. Ustedes dos tienen una gran química, por lo que operar el Grassler no debería ser un gran problema. Dice Nigel pero Cookie no responde. No me importa, si te parece bien, número 3. Wally dice, pero Cookie aprieta el puño y niega con la cabeza. ¿Y no y eh? ¿Qué quieres decir con número 3? Dije que no. Oh, vamos, ¿no dices que tienes miedo o algo así? El comentario de Wally hace que Cookie se rompa y envía a Wally volando por la habitación con su telequínesis, sorprendiendo a los demás. ¿Qué, número 3, qué crees que estás haciendo? Nigel grita pero Cookie lo ignora. Oh, ¿para qué diablos fue eso? Wally se pone de pie, pero Cookie lo fuerza contra la pared y la parte posterior de su cabeza la golpea con una fuerza leve. Aterriza en el suelo mientras Cookie lo mira con furia en los ojos. No quiero trabajar con alguien que mente y falta a su palabra. Las lágrimas comienzan a formarse en sus ojos y Abby se da cuenta de lo que está sucediendo. Le dijiste a Nigel que no hizo todo solo, pero me estás haciendo exactamente lo mismo a mí. Mentiroso. Odio a la gente como tú. La palabra odio perfora profundamente el corazón de Wally y no puede responder. Abby intenta hablar con Cookie, pero crea un campo telequinético a su alrededor, lo que obliga a todos a alejarse de ella. Cookie. Abby solo puede decir su nombre antes de que Cookie se vaya, dejando a todos completamente atónitos, especialmente a Wally, cuya cabeza se inclina hacia adelante y su cabello rubio cubre sus ojos. Esto no es bueno. Cookie, espera. Abby va tras su amiga mientras Oagie corre hacia donde está sentado Wally. Oye, ¿estás bien? Ayuda a Wally a levantarse, pero no responde. Número 2, número Z, llévenlo a la enfermería. Número Epsilon y yo vamos a buscar a número 3. Vamos. Nigel dice y sale corriendo de la habitación, seguido por Rachel mientras Patton y Oagie acompañan a Wally e intentan sacar a Wally de la habitación, pero deja escapar un grito ahogado de dolor. ¿Eh? Se dan cuenta de que la sangre brota de la parte posterior de su cabeza y se alarman. Oh diablos, esto no es bueno. Oagie entra en pánico. Espera, llamaré a ayuda. Patton agarra su comunicador y grita por el intercomunicador de la base. Atención, aquí número Z. Necesitamos médicos para la sala de información 2, ahora mismo. Repito, y... En el mismo piso, The Kid acaba de regresar del hangar, después de haber afinado un poco su Valkyrie cuando escucha la voz de Patton a través de los altavoces de la base. ¿Eh? ¿Qué diablos pasó allí? Murmura y se da cuenta de que Kuki pasa corriendo junto a él, su campo telequinético lo empuja a un lado y lo hace caer sobre su trasero. ¿Ahí, eh? ¿Era Kuki? Kuki. Espera. Oye la voz de Abby y mira a su izquierda, viendo a la niña afroamericana corriendo hacia él. Oh hombre, oye, ¿estás bien? Ella pregunta, habiéndolo visto caer solo unos segundos antes. Sí, estoy bien, ¿pero qué pasa con ella? Me tiró al suelo sin usar las manos. Esa fue su telequínesis actuante. ¿Telequínesis? ¿Me estás diciendo que tienes poderes mágicos o algo así? Lo hace, y si número 5 no la encuentra pronto, podría perder el control. Ya arrojó a número 4 a través de la sala de reuniones. Maldita mar, está bien, te ayudaré. Bien, pero trata de mantener el ritmo. Abby dice y corre hacia donde fue Kuki, seguida por The Kid. Mientras corren por los pasillos, notan a otros agentes tirados en el suelo, empujados a un lado cuando Kuki pasó corriendo junto a ellos. No, 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 oye, ¿estás bien? Le pregunta a un agente más cercano a ella. Sí, ¿pero de qué se trata todo eso? Solo dime en qué dirección corrió. Un, creo que fue hacia la sala de ocio, por supuesto, gracias. Abby dice y se dirige hacia otro pasillo, pero The Kid la agarra del brazo y la empuja en otra dirección. Oye, ¿qué diablos eres? Entonces, atajo. Él grita y la conduce a través de dos pasillos vacíos. Vaya, si esto no fuera por Kuki, te daría una paliza por agarrarme así. Je, entonces me consideraré afortunado, bonita. The Kid responde con una sonrisa y vamos de su mano. Pronto, llegan frente a la sala de ocio y notan que el marco de la puerta de acero está ligeramente agrietado. Número 5 No le gusta esto ni un poco, murmura Abby, pero luego escucha una voz familiar que viene del otro extremo del pasillo. Número 5 La encontraste. Nigel grita cuando él y Rachel llegan. Sí, ella está allí bien, es así. ¿Tienes alguna idea de que la haría romperse así? Número 5 Tiene una corazonada, pero no voy a decir nada todavía. Abby responde y agarra la manija de la puerta. Su corazón late con fuerza cuando abre la puerta. En el momento en que lo hace, son recibidos por una vista impactante. Cookie está sentado en un rincón, de espaldas a la puerta y con la cabeza apoyada en las rodillas. Cada mueble de la habitación está flotando, formando una barrera a su alrededor. Cookie, ¿puedes oírme? Soy yo, Abby. Vete, murmura Cookie mientras un aura de color púrpura oscuro la rodea. Por favor, solo quiero hablar contigo. Dije que te vayas. Grita mientras un sofá vuela hacia Abby, pero Nigel se cubre las manos con su traje de silueta y lo detiene con su propia telequínesis. Te cubriré, Abby, ve. Él dice y Abby hacia él. Déjame en paz. Cookie grita y le lanza un púz a Abby, pero ella lo aparta de una patada. Cookie luego la bombardea con más muebles, pero Nigel la protege mientras Rachel y The Kid solo pueden ver como Abby camina lentamente hacia donde está Cookie. Cookie, solo cálmate, lo que sea que te estés preocupando, puedes decírmelo. Somos amigos, ¿verdad? Se acerca a Cookie, cuya resistencia se está debilitando. Luego, Cookie mira por encima del hombro y ve a Abby justo detrás de ella. Sus ojos están rojos por el llanto, pero cuando ve que su amiga le sonríe cálidamente, se derrumba y el aura que la rodea desaparece. Abby y Ellie. Ella grita y salta a los brazos de su amiga. Ya, ya, está bien Cookie, Abby acaricia suavemente el cabello de Cookie y le da palmaritas en la espalda. SHH, así es, déjalo salir todo, mirando desde la entrada, Nigel, Rachel y The Kid retroceden un poco. Esto no tiene ningún sentido, ¿por qué arremetió así? Nigel se cruza de brazos y mira a Cookie, que está llorando a mares. ¿Quizás ha estado estresada? Esta semana no ha sido la más fácil. No, creo que sé por qué. The Kid dice y explica lo que pasó cuando se encontró con Cookie en el hangar hace unas horas. ¿Ustedes dos vieron un número 4 hablando con número 202? Sí, no escuché todo, pero al verla reaccionar así, supongo que no le gustó lo que escuchó. The Kid dice con una expresión severa y mira a Cookie, su llanto lo hace igualmente miserable. Es así, pero no puede ser solo eso. Número 3 dijo que número 4 se retractó de su palabra. Entonces, ¿él es el culpable de esto? Kid se agita, pero Nigel le hace un gesto para que se calme. No saques conclusiones precipitadas. Número 4 nunca ha sido bueno para abrirse a los demás y la forma en que lo dijo, creo que esto es algo que ha estado sucediendo durante un tiempo. Así que no vayas y empieces otra pelea con él, ¿de acuerdo? Rachel mira The Kid. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Si él sabe por qué ella es así, ¿por qué no preguntarle directamente? Como dije, no podemos y Nigel es interrumpido por su comunicador y responde. Número 1 aquí. ¿Él es qué? Ya veo, se lo diré a los demás. Gracias. Nigel guarda el comunicador mientras Rachel y The Kid notan una expresión de dolor en su rostro. ¿Quién fue? Era número Z. Número 4, tiene una lesión en la cabeza. ¿Qué? No me digas qué es, no, no, no fue una fractura, nada de eso, pero está inconsciente. Y. Número 2 es un manojo de nervios. ¿Qué quieres decir? Rachel pone su mano en el hombro de Nigel. Entró en pánico cuando vio la sangre. Debe haber tenido un flashback de lo que le pasó a Maurice y Griega. Bueno, te haces una idea. Ni Rachel ni The Kid pueden responderle a Nigel mientras mira solemnemente a Cookie. ¿Deberíamos decirle? No, absolutamente no. Con el estado en el que se encuentra, no sabemos cómo reaccionaría. Nigel niega con la cabeza. Luego se da cuenta de que Abby agita la mano, indicándoles que se vayan y cierren la puerta, a lo que Nigel accede. Abby luego dirige su atención a Cookie, quien ha dejado de llorar pero todavía llora en silencio. Oye, ¿te has calmado? Y no, y solo relájate y respira hondo. Cookie hace lo que le dice y vamos con Abby. ¿Por qué no me dices que te está molestando? Podemos resolver las cosas, ¿verdad? Todo es culpa de Wally, ¿qué hizo él? Él, él siempre me hace a un lado cuando trato de ayudar, no importa lo que haga, siempre dice no lo entenderías o no es tu problema, y luego se guarda las cosas para sí mismo y se lastima por eso y se trata de esa mazmorra, ¿verdad? Él no te diría sobre las cosas que le hicieron. Solo y quiero ayudar y porque cada vez que lo veo hacer eso, me duele y me duele mucho y Cookie pone su mano izquierda sobre su muñeca derecha y Abby se da cuenta de a qué se refiere. Luego toma las manos de Cookie y la mira a los ojos. Entiendo cómo te sientes, Cookie. Ver a otros guardarse cosas dolorosas para sí mismos, y ese sentimiento de inutilidad que tienes al verlos sufrir, entiendo al 100% lo que quieres decir. Pero, ¿sabes que número 4 siempre ha sido así? No quiere que te sientes triste por él. Él es así. Pero está mal. Después de todo lo que hemos pasado, ¿por qué no podemos simplemente hablar de estas cosas? No es tan fácil, Cookie. Pasó el día del padre y fue torturado por Nigel, ¿recuerdas? Pero tiene tanto dolor por eso. Cuando me llevó a casa anoche, parecía que toda la felicidad en él se había ido, no quiero verlo así. Lo entiendo, Cookie, pero debes tener paciencia con él. Si alguien puede hacer que hable sobre sus problemas, eres tú. Ambos lo sabemos. Cookie mira hacia otro lado y esconde sus ojos debajo de su cabello. Ya no, ¿eh? Lo escuché hablar con ese número 202, ahí chico, y él le dijo algo, algo que no quería que otros supieran, pero se lo dijo a ella. Si era tan importante, ¿por qué no nos lo dijo? Avise al arma cuando el medallón de Cookie parparea en rojo. Cookie, escúchame, ¿qué le dijo? Agarra a Cookie por los hombros. Yo, yo no escuché todo el asunto, pero mencionó algo sobre no hablar sobre nosotros. Los ojos de Cookie comienzan a lagrimear de nuevo. ¿Qué quiso decir con nosotros? Solo de pensarlo me asusta, Abby, dime, ¿qué se supone que debo hacer? Abby instantáneamente abraza a su amiga, quien comienza a llorar nuevamente. Déjame eso a mí. No tienes que preocuparte por eso. No creo que sea nada serio, dice Abby con voz tranquila pero en su mente, está alarmada. Chico, ¿qué diablos le dijiste? Ahora, ¿por qué no te acuestas aquí en este sofá y descansas, de acuerdo? Ayuda a Cookie a levantarse y la acompaña hasta el único sofá que sigue en pie. Mientras Cookie se acuesta boca arriba, agarra a Abby de la mano. Gracias Abby, y dile a Wally que lo siento, yo, lo cansé, no te preocupes por eso, es duro. Solo concéntrate en recuperar tu fuerza. Abby sonríe suavemente y se aleja, saludando a Cookie mientras cierra la puerta, pero en su prisa, la deja ligeramente abierta. Y, en el mismo nivel que la sala de ocio, Nigel, Rachel y Detir llegan a la sala de espera de la enfermería, donde ven a Oagie sentado en una silla, tomándose la cabeza. Número 2. Nigel grita y llega al lado de su amigo. Oagie está temblando visiblemente y se ha quitado las gafas y el gorro. ¿Oagie? ¿Oagie, puedes oírme? ¿Eh? Oh, hola número 1, responde con voz temblorosa. ¿Estás bien? Numbuzeta dijo que tuviste un ataque de nervios. Sí, supongo que lo hice, lo siento por eso, está bien Oagie. Número 4. No está en peligro. Sí, pero y yo solo y cuando vi esa sangre yo solo y pensé que él iba ahí. No lo digas, Oagie. Wally solo tiene un corte en la nuca, eso es todo. Lo sé, pero yo, entonces llega Abby, habiendo corrido todo el camino. Hola chicos, ¿qué están, Oagie? Ella nota que Oagie está temblando y corre a su lado. Oagie, ¿qué diablos pasó? Tuvo un ataque de pánico cuando vio la herida de número 4. ¿Lesión? Oh no, no querrás decir. No, no es una lesión importante, es solo un corte en la cabeza, pero creo que incluso eso fue suficiente para que él, Nigel mira a Oagie, quien sigue temblando. Lo chicos siento, estaré bien, solo tengo que recuperarme, Abby le da unas palmaditas en la cabeza a Oagie mientras Nigel se pone de pie. Haz eso, Oagie. No te esfuerces. Abby dice, pero luego, recuerda lo que Kuki le dijo. Oh, sí. Chicos, tenemos que encontrar el número 202. Kuki dijo que Oagie le había dicho algo y creo que eso es lo que la volvió loca. Estaba a punto de contarte sobre eso. El niño dijo que había estado con número 3 cuando esto sucedió. Eh. Abby se da la vuelta y mira de The Kid. Estabas con ella. ¿Por qué no? Oye, oye, cálmate. No escuché lo que le dijo, ya lo dije. The Kid da un paso atrás mientras Abby suspira de frustración. Eso es así, bueno, entonces tenemos que preguntarle a la chica. Que alguien la traiga aquí, ahora mismo. No podemos usar el intercomunicador, podría molestar a número 3. Rachel dice mientras Oagie levanta la cabeza. Ira. Se pone de pie y se pone las gafas y el gorro. ¿Está seguro? Nigel pregunta, pero Oagie asiente. Sí. No me voy a sentar a llorar todo el día. Vuelvo inmediatamente. Dice y sale corriendo de la sala de espera. Probablemente deberíamos ir a ver cómo le va a Oagie. Buena idea. Vamos. Un, ¿está bien si le hago compañía a Cookie? Ya sabes, en caso de que pase algo. La pregunta de Kid recibe una mirada de Abby, pero cede. Muy bien Fleaboy, pero será mejor que te asegures de no decir nada estúpido. Si vuelve a estallar, número 5 ni quizás pienses en lo que sucederá. Entendido. Kid le da un pulgar hacia arriba y se aleja, pero Abby no está convencida. No confío en ese tipo ni un poco en este momento. Bueno, es mejor que dejarla sola. Nigel dice mientras él y las chicas entran a la enfermería. Mientras tanto, Oagie corre por los pasillos y sube a un ascensor que lo lleva al piso 37. Luego, pasa corriendo junto a algunos miembros de la sección de ciencias. Oh, ahí estás, número 2. Numbu Omicron y los demás te están esperando. Eso está bien, pero tengo prisa. Grita por encima del hombro y entra en un pasillo que conduce al laboratorio. Parados frente a la puerta están Kimberly y Charles, quien acababa de terminar su orientación con la fuerza de combate. Ah, te encontré. Oagie grita, captando su atención. Eh. Número 2. Kimberly nota que Oagie está un poco tenso cuando corre hacia ellos y recupera el aliento. Un, ¿quién es este tipo? También es el equipo de Wallabere. Ah, Oagie Higigan es el nombre, pero, llámame número 2, Oagie se endereza. Vale, bueno, soy número Tau, 6, creo. Sí, te conozco, un amigo mío se atribuye en el mismo sector, de todos modos. Número 202, ¿puedes venir conmigo? Es Lumbupi, 2 ahora, ¿pero qué pasa? Número 1 quiere hablar contigo, es urgente, está bien, claro. Solo guía el camino. Bien, vamos y Oagie jadea y se da la vuelta, seguido de Kimberly, dejando a Charles solo pero su curiosidad lo supera y corre tras ellos. Y, en la enfermería, Nigel, Rachel y Abby regresaron a la sala de espera. Había visitado a Wallie, pero estaba inconsciente, por lo que no podía presionarlo. Al menos fue solo un corte y una conmoción cerebral, nada más. Ciertamente, pero ahora tenemos que averiguar por qué número 3 actuó así, no sé si se han dado cuenta, pero ella ha estado usando mucho más su magia últimamente. Número 5, pienso que, combinado con su preocupación por número 4, está teniendo un efecto en ella o algo así. Chicos, vio el aura que tenía cuando se encerró en la sala de ocio, ¿verdad? Sí, debe ser eso. También está el hecho de que se ha teletransportado 3 veces en muy poco tiempo y ella misma dijo que es muy agotador. Razón de más por la que tenemos que resolver esto rápidamente. De alguna manera, no lo sé. No creo que eso fuera todo lo que podría hacer si sus poderes se salieran de control. Oigan, chicos, la encontré. Oagie grita desde el pasillo del lado izquierdo mientras corre hacia sus compañeros de equipo, Kimberly a cuestas. G, fuiste rápido. ¿Cómo estuvo número 4? Inconsciente. Pero se recuperará. Nigel responde. Un, ¿qué le pasó? Kimberly les pregunta a los demás. Número 3 lo sacudió y tiene un moretón en la cabeza. No es nada grave. Oagie explica mientras Abby da un paso hacia una Kimberly confundida. ¿Por qué haría eso? Me dijo que iba a hablar con ella, ¿por qué no derramas todo lo que te dijo ahora mismo? Número 3 no está en buena forma ahora y si esto sigue así, podría volverse loca. ¿Berserk? Oh, está bien, por supuesto, Kimberly explica su encuentro con Wally dos horas antes. Así que ese tonto en realidad quería aclarar las cosas con ella. G, no es tan tonto como esperaba. Pero, también te dijo algo más, ¿verdad? Un, lo hizo pero, escuchen aquí, número 3 los escuchó hablar y número 5 cree que podría haber tenido una idea equivocada sobre ustedes dos. ¿Idea equivocada? ¿Qué, de repente, Kimberly se da cuenta de lo que Abby quiso decir y jadea? ¿Qué? No, 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 no. No fue nada de eso. Él dijo a nosotros. ¿Por qué no explicas eso, HMM? Abby interroga a Kimberly, quien mira hacia otro lado. Yo, lo siento, prometí que no le diría a nadie, esto es serio. Tenemos que aclarar este malentendido ahora mismo yo. Oye, ¿no es uno de los fantasmas de número 3? Rachel lo señala, pero Nigel se da cuenta de que algo no está bien. Espera un minuto, eso no es un... Entonces, sin previo aviso, toda la base comienza a temblar, alarmando a todos y provocando que suene la alarma general. ¿Qué diablos está pasando? Oagie grita mientras trata de estabilizar el pastel. Es, número 3. Mientras tanto, en la enfermería, el temblor despierta a Waii y está lucha por levantarse. Oh, porquería, no puedo, no puedo perder el tiempo aquí, tengo que, encontrar a Cookie, y disculparme, lin 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 lin. Unos minutos antes del terremoto, The Kid se acerca a la sala de ocio cuando nota que la puerta está ligeramente abierta. Cuando está a punto de abrirlo, dos mujeres agentes de TND pasan junto a él. Oye, ¿escuchaste lo que sucedió en la sesión informativa anterior? No me digas. Escuché que número 3 se puso celoso de número 4, por cómo actuó con esa chica nueva, número 202. ¿En realidad? Sí, supuestamente número 4 se le confesó frente al dormitorio. De ninguna manera. Al darse cuenta de que podría haber escuchado toda la conversación, The Kid entra rápidamente en la habitación y cierra la puerta de golpe. Oye, Cookie. ¿No escuchaste que yo no y de pie junto al sofá está Cookie, envuelto en el aura púrpura? Su medallón paparea en rojo y también emite la misma aura. Su cabello negro flota hacia arriba y sus ojos brillan de color púrpura oscuro. Cookie. ¿Dónde está? Murmura Cookie mientras The Kid intenta acercarse a ella. ¿Dónde está ella? Ella grita y hámsters fantasmas negros de ojos rojos aparecen del aura que la rodea. Luego vuelan en diferentes direcciones cuando un vórtice telequinético comienza a debarrer la habitación. No lo hagas. El niño grita, pero luego, sale disparado a través de la puerta y contra la pared del pasillo detrás de ella, sorprendiendo a algunos agentes que pasaban por allí. ¿Eh? ¿Qué sucedió ahí? Quedarse atrás. El niño grita mientras se pone de pie. Luego, el rostro de Cookie comienza a parecerse a un oní y se mueve levemente, haciendo que la base tiemble en el proceso. Luego, ella se teletransporta. Esto no va a pasar. Yo, yo tengo que anunciar a los demás. Además, The Kid se dirige hacia la enfermería, mientras los temblores se intensifican. Y, en ese mismo momento, en la sala de espera, Nigel, Abby, Oagie, Rachel y Kimberly no pueden ponerse de pie debido a la intensa sacudida. Luego, Cookie aparece en medio de la habitación, su furiosa apariencia sorprende a sus amigos. ¿Cookie? ¿Eres y tú? No, Cookie. Abby se pone de pie pero está apartada por la telequínesis de Cookie. Tú, murmura y levanta a Kimberly contra la pared. Ah. Ella grita cuando Cookie la presiona contra la pared, sus ojos brillan con ira. Para número 3. Nigel activa parcialmente su traje e intenta liberarla de la garra de Cookie, pero como no está usando toda su potencia, no tiene efecto. Maldita sea, ¿qué? Te dijo Wally. ¿Y eh? La fuerza telequinética que la sujeta dificulta que Kimberly responda. Respóndeme. Cookie grita cuando un estallido de luz brota de su cuerpo, obligando a los demás a agacharse. Cookie, no puedes hacer esto. Ella no es, callarse la boca. Cookie envía una ráfaga telequinética hacia abajo, presionando a los demás contra el suelo. No es, lo que, piensas, ga. La telequínesis de Cookie comienza a lastimar a Kimberly, especialmente a su brazo izquierdo lesionado. Luego, se escucha una voz desde el pasillo de donde llegó Ahi y Kimberly. Déjala ir. Charles grita e intenta abordar a Cookie, pero ella sin esfuerzo lo envía volando contra la pared detrás de Abby, dejándolo inconsciente. Número Tau, 6. Kimberly grita mientras Cookie aumenta la presión. ¿Por qué no me quieres decir? ¿Por qué todos tienen que mentirme? Abby nota que se forman lágrimas en los ojos brillantes de Cookie y trata de levantarse de nuevo. Cookie, por favor, tienes que parar, somos tus amigos, los amigos no mienten y empujan a los demás. Número 3, te has equivocado en todo esto. Yo. Entonces, ¿por qué no me dice ella? Uf, ¿por qué, Wallabee quería contarlo él mismo, Wallabee? Cookie grita y comienza estrangulando a Kimberly. No, basta Cookie. Abby activa su armadura y dispara sus cables de agarre a Cookie, envolviéndolos a su alrededor, pero ella no se inmuta y envía los cables de regreso a Abby, atrapándola con sus propios cables. Al mismo tiempo, Wallabee avanza lentamente por el pasillo que conduce a la puerta de la sala de espera antes de sacudir la cabeza y enderezarse. Vamos, recompónganse, murmura, pero cuando se acerca a la puerta, puede escuchar a sus amigos gritando al otro lado. Cookie, la vas a matar. Deténgase. Eh, Cookie. Cookie. A pesar del dolor en todo su cuerpo, Wallabee comienza a correr y aparta la puerta de una patada. Para su horror, ve a Cookie fuera de control asfixiando a Kimberly, mientras que sus amigos no pueden hacer nada más que rogar que se detenga. Oh muerte. Cookie. Grita y corre hacia ella. Como está tan concentrada en Kimberly, no se da cuenta de que Wallabee se le acerca y luego la agarra por detrás. Déjala ir. Wallabee. Wallabee. Cookie grita y trata de enviarlo a volar con su telequínesis, pero por alguna razón, no funciona. Suelta, fue, de, mí. Nunca. Deja de lastimar a nuestros amigos. Soy a mí, a quien quieres. Wallabee grita cuando la fuerza telequinética alrededor de la habitación comienza de debilitarse. En ese mismo momento, The Kid llega al otro extremo del pasillo que lleva a la sala de espera y puede ver lo que está. Maldita sea, llegué demasiado tarde. Grita mientras corre hacia la habitación. No me toques. Te odio. ¿Y qué? Eso no me va a detener. No me dejaré ir. Cookie mira por encima de su hombro y ve a Wallabee mirándola intensamente. Entonces, se da cuenta de su cabeza vendida. Punto 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 su expresión cambia y sus poderes telequinéticos retroceden, liberando a los demás de su agarre. Luego, Kimberly, habiendo perdido el conocimiento por la falta de oxígeno, cae hacia el suelo, pero afortunadamente, The Kid llega justo un tiempo para agarrarla antes de que toque el suelo. Mientras sus amigos se ponen de pie, Cookie mira alrededor de la habitación y se da cuenta de lo que ha hecho. Yo y yo y ya ya. Grita, creando otro vórtice telequinético y se lleva las manos a la cara. Abby se da cuenta de lo que está a punto de hacer. No, ella se va a teletransportar. Wallabee, que había sido arrojado al suelo por el vórtice, se levanta y justo antes de que Cookie desaparezca, la agarra y ambos desaparecen ante los ojos de su amigo. ¿Qué, qué pasó? Un dado de atónito Oagie. Ella, ella perdió todo el control, murmura Nigel mientras ayuda a Rachel a levantarse mientras Abby se derrumba sobre sus rodillas. Esto no puede estar pasando, ¿a dónde fueron? La desesperación llena sus ojos cuando se gira para mirar a Nigel y Oagie. HMM, número 2, ¿puedes rastrear sus comunicadores? ¿Eh? Oh, por supuesto. Solo un segundo, responde Oagie y saca su escáner 2x4. Un poco más, ahí. Los encontré. Están en el bosque sobre nosotros. Bien. Rachel, ¿puedes encargarte de esto? Por supuesto, déjamelo a mí. Rachel responde cuando llegan otros agentes. Gracias. Número 2, número 5, vamos. Tenemos que llegar a la superficie. Sus compañeros de equipo asienten y comienzan a irse, pero The Kid corre tras ellos. Yo también voy. Todo esto también es mi culpa. Nigel mira por encima del hombro, pero luego le sonríe a The Kid. Está bien, síguenos. Y, fuera de la base, en algún lugar del bosque, Wally abre los ojos. Está tumbado junto a un gran abeto, al borde de una pequeña abertura. Uf, maldición, Cookie. Cookie. Se pone de pie y mira a su alrededor. Luego, ve a Cookie sentado en medio de la abertura, con la cabeza enterrada en las rodillas y de espaldas a él. El viento de la tarde sopla a través del bosque y el sol se pone lentamente. Oh, porquería, Cookie. Un, ¿puedes, oírme? Wally intenta acercarse a ella, pero su telequínesis lo derriba instantáneamente. Sí. Vete y murmura Cookie, todavía rodeado por el aura de color púrpura oscuro. Pero Wally se levanta inmediatamente y vuelve a intentarlo. Cookie, ¿qué mierda te pasó? Dije que te vayas. Ella grita y mira por encima del hombro, hacia Wally, quien ve sus ojos brillar de color púrpura por un segundo antes de que lo derribe de nuevo. ¡Ajá! Wally rueda hacia atrás mientras Cookie vuelve a presionar su cabeza contra sus rodillas. Cru, puedes derribarme tanto como quieras, pero no me rendiré, no hasta que me escuches. Él ahora corre hacia ella, pero ella se pone de pie y usa un pulso telequinético más poderoso que hace que Wally caiga sobre su rostro. ¿Por qué, por qué no me dejas en paz? No quiero hablar con un mentiroso como tú. Es por eso que no voy a ir a ningún lado. Sé por qué eres así. No, no sabes. No sabes nada. No sabes cómo me siento. Ella envía a Wally volando contra el abeto. ¡Ga, maldita sea, niña terca! Solo déjame hablar. Callarse la boca. Cookie grita desde el fondo de sus pulmones mientras está envuelta por otro vórtice telequinético mientras su medallón brilla en rojo y comienza a formar grietas visibles en él. ¿Eh? Wally se da cuenta de esto y se pone de pie. Cookie, ¿quieres saber qué me pasó en el calabozo, verdad? Los ojos de Cookie se abren como platos, pero vuelve a derribar a Wally. Es por eso que estás enojado, porque no quería contarte toda la mierda por la que tuve que pasar allí. Bien, hazlo a tu manera. Te contaré cada detalle desagradable. Wally se levanta rápidamente y se acerca lentamente a ella. No y me golpean. No te detengas, me azotaron y me torturaron con carbón. No. Cookie cierra los ojos y golpea a Wally una vez más, pero él se niega a rendirse. Esos ten ninjas me patearon y me usaron como práctica de tiro. Yo no y no y no más. Cada vez que Cookie empuja a Wally o lo derriba, él continúa de pie, con los ojos llenos de determinación mientras le cuenta lo que le hicieron. Mientras tanto, Nigel conduce a Oagi, Abby y Dekid a través de un pasadizo secreto que sale del tronco de un árbol caído, no muy lejos de la abertura. Están cerca. A medida que se acercan, pueden escuchar los jadeos y gruñidos de Wally mientras Cookie intenta mantenerlo alejado con su telequínesis. Por ahí. Kid los señala e intenta correr hacia Cookie, pero Abby lo agarra del hombro. Espera, no te vayas. Estás bromeando. Tenemos que hacer algo. Sin lodos. Nigel señala a Cookie, cuáles son los ataques telequinéticos que están debilitando. Él, él la está agotando. Incluso la voluntad de Cookie no es rival para ese tonto. Abby dice mientras mantiene la distancia, pero Dekid aprieta los puños. Mientras sus compañeros de equipo observan, Wally se niega a rendirse y se levanta cada vez que Cookie usa su telequínesis con él. Por favor, distensión, yo no, no quiero escuchar más, dice con voz temblorosa. ¿Puedo seguir, Cookie? Esto es lo que querías saber, ¿verdad? No y Cookie murmura y ve a Wally mirándola con una expresión intensa. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué no me dices lo que quieres? ¿Eh? Los ojos de Cookie se agrandan cuando el medallón comienza a parpadear nuevamente y las grietas en su superficie se agrandan. Sigues diciendo que soy un mentiroso y que soy yo quien empuja a la gente a un lado. No quiero que sepas todas esas cosas, porque no quería ponerte triste. Puede que solo sea una cabeza de chorlito que solo sepa cómo golpear, pero vaya bebé, él les no es un mentiroso. Wally pisa fuerte el suelo de hierba y mira a Cookie, que mira sus manos y nota que sus mangas se han levantado debido al uso de la telequínesis. Las cicatrices en sus muñecas envían un escalofrío por su columna vertebral cuando los recuerdos de su primer año en la escuela secundaria comienzan a fluir en su cabeza. Estaba sola y fue acosada hasta el punto de que intentó suicidarse. La desesperación que la tragó hizo que odiara todo lo que la rodeaba hasta que se reencontró con sus amigos. Pero, las que la gente decía sobre ella se quedaron grabadas en su mente y comenzaron a sentirse inútiles cuando las cosas eran salvadas por los demás y no podían ayudar a cambiar. Sus manos empiezan a temblar y vuelve a mirar a Wally. Yo y yo solo y quiero y Cookie se derrumba sobre sus rodillas y envuelve sus brazos alrededor de sus hombros. Quiero, sentirme, útil, no quiero estar, sola, otra vez, entonces, su medallón emite una brillante luz roja que llena el bosque. Ya, ya, ya. Cookie grita cuando la luz se condensa en un rayo y se dispara hacia el cielo de la tarde. Luego, el aura de color púrpura oscuro que la rodeaba comienza a flotar hacia arriba y es succionada mientras la superficie negra del medallón se rompe por completo, revelando un cristal de color púrpura claro debajo. A medida que la luz se desvanece, los ojos de Cookie vuelven a la normalidad y se desploma hacia adelante. Cookie. Todos gritan y corren hacia ella, pero Wally logra atraparla primero. En el momento en que lo hace, le quita el medallón del cuello y lo deja caer al suelo. Mientras su cabeza descansa sobre su hombro derecho, sus brazos se envuelven alrededor de su espalda antes de perder el conocimiento. Cookie, ¿estás bien? Abby corre al lado de sus amigos y se lleva la mano a la cabeza. ¿Wow, qué diablos fue eso? Oagie pregunta mientras Nigel recoge el medallón. No soy un experto en objetos mágicos, pero sospecho que toda esa frustración acumulada, el dolor y la ira deben haber hecho que el medallón la corrompiera, como me pasó a mí, ¿pueden ustedes dos dejar de calafatear y venir aquí? Tenemos que llevar a Cookie de regreso a la base ahora mismo. Abby grita cuando Nigel y Oagie también se acercan a Cookie mientras The Kid mantiene su distancia y, mientras no miran, patea un árbol. Un montón de uso que eras, maldita sea, y, cuando Cookie regresa a la base, Eliza está sentada en sus habitaciones, evaluando el daño causado por el alboroto de Cookie junto con Rachel, quien organizó la respuesta inmediata. ¿Qué tan malo es? Numbu Omicron envió a algunos agentes a los niveles inferiores para ver si los cimientos estaban dañados, pero hasta ahora no ha surgido nada grave. Bueno, bien, ¿cómo están los números Pi, 2 y Tau, 6? Están en la enfermería. Número Tau, 6 tuvo una pequeña conmoción cerebral y número Pi, 2 tampoco corre peligro. Gracias a Dios. Eliza suspira y se recuesta en su silla mientras Rachel camina hacia la puerta. Si no hay nada más, volveré al trabajo. Todavía tenemos que hacer una doble verificación en todos los sistemas y ver si la base no se vio comprometida. Está bien, hazlo tú. Sé que puede ser difícil pedirte esto, pero cuanto antes podamos dejar atrás todo este fiasco, mejor. No podemos arriesgarnos a más atracos. Lo sé. Pero el sector V es un desastre en este momento. Odio decirlo, pero los hemos trabajado demasiado, a pesar de que lo que sucedió anoche fue totalmente por casualidad, pero aún así. Al menos podemos posponer la operación algunos más días, ¿verdad? No, si no eliminamos el número 1000 de la imagen, padre podría devolver el golpe antes de que estemos listos. Bien, sin nada más, empezaré a hacer planes yo sola, Rachel saluda a Eliza y sale de la habitación. Eliza niega con la cabeza y se vuelve hacia su computadora Lunchbox. El tiempo es algo que no tenemos, y... Sábado por la mañana. Gucci ha permanecido inconsciente y se le mantiene bajo vigilancia constante en la enfermería. Sus amigos la han visitado con frecuencia, pero Wally y Abby han estado a su lado por más tiempo, mientras que Oagi ha comenzado a trabajar en Brasler con Numbu Omicron y la sección de ciencias. Mientras tanto, Nigel se unió a Rachel y Patton en la planificación de la operación Treose, que se ha retrasado un poco. Para cubrir sus ausencias a la escuela, el TND utiliza holoproyectores especiales que sus agentes de campo colocan en sus respectivas escuelas, que muestran una imagen del estudiante desaparecido, manteniendo su asistencia. Gracias a este sistema, incluso Nigel y Abby, que se toman muy en serio sus estudios, pueden mantener su asistencia. Mientras el sol sale lentamente sobre el bosque, Wally está en la habitación de Cookie, durmiendo contra la pared opuesta a su cama. Él había insistido en ser el último en llegar a su habitación antes de que cayera la noche. De repente, lo despierta el sonido de la puerta abriéndose. ¿MHM, eh? Lo sabía. ¿Pasaste toda la noche aquí, no? Abby cisea desde la puerta con Oagi y Nigel justo detrás de ella. Ah, oh, debo haberme quedado dormido o algo, murmura Wally mientras se limpia los ojos con la muñeca. Mira, sabemos que estás preocupado por ella, pero podrías haber subido a la sala de tatami como el resto de nosotros. Abby dice mientras se sienta en el pequeño asiento al lado de la cama de Cookie. Sí, sí, ayúdame la espalda y... Responde Wally perezosamente mientras se pone de pie. Todavía está duermiendo, susurra Oagi en Nigel, quien asiente mientras Abby pone su mano sobre la mano izquierda de Cookie. Vamos chica, tienes que superar esto, mira a su amiga con una expresión de dolor cuando Wally se les une. ¿Cuánto tiempo se va a quedar así? Tu suposición es tan buena como la mía, número 2. Sea lo que sea esa luz, debe haberle hecho algo. Por lo que sabemos, podría estar en coma, no digas eso, número 1. No va a mejorar si sigues pensando esas cosas. Cálmate número 5, solo estaba especulando. Nigel responde y nota el celular de Cookie y su medallón en su mesita de noche. Solo hay una cosa que me desconcierta, ¿dónde encontró este medallón? Nunca nos lo descubrió. Pensé que lo trajo con ella del inframundo de los hamsters o algo así, eso no tiene sentido, número 2. Por lo que hemos visto, este collar puede invocar hamsters fantasmas, por lo que es posible que ella haya ido allí con esto. Nigel toma el medallón y lo estudia. Su capa exterior se ha ido y el cristal dentro es mucho más pequeño que el medallón que solía ser. Oigan, ¿recuerdan el incidente del hombre perro con la señora Thompson en cuarto grado? No me lo recuerden, número 2. Número 5 todavía se pone nervioso solo de pensarlo, ¿no tenía ella también un medallón? Wally pregunta mientras mira la baratija. Sí, tienes razón, número 4. Pero ese era un amuleto maldito o algo así. Esta cosa tiene un impacto mucho mayor que el de ella. Ciertamente. Tendremos que esperar hasta que número 3 se recupere para saber la verdadera respuesta. Nigel dice solemnemente mientras vuelven sus ojos hacia el inconsciente Cookie. Solo espero que regrese pronto, murmura Abby, pero de repente, el medallón comienza a brillar con una luz rosa. ¿Qué diablos hiciste, número 1? Abby grita. Nada, simplemente se iluminó solo. Nigel responde mientras la luz se intensifica. Su cegador se siente cálido y brillo amable, como si algo estuviera abrazando a los adolescentes. Toda la habitación está tragada por la luz hasta que desaparece en un abrir y cerrar los ojos. ¿Qué, qué diablos fue eso? No me preguntes, número 4. Pero sea lo que sea, se sintió, raro, sí, como un fuego cálido o algo así, MMM, Cookie. Escuchan un gemido fingido procedente de la cama y para su sorpresa y alegría, los ojos de Cookie empiezan a abrirse. Eh, ¿dónde, estoy? Cookie, ¿eres realmente tú? Uh, Abby se inclina más cerca de su amiga mientras sonríe levemente. Abby. Por supuesto, soy yo, tonto, ¿cuánto tiempo he estado duermiendo? Cookie dice con voz ronca y mira a sus amigas, quienes están aliviadas de que se haya despertado. Desde el jueves por la noche. ¿Realmente nos asustaste allí? Oagie responde mientras Cookie dirige su mirada hacia el techo. Oh, sí, ahora lo recuerdo, a medida que los recuerdos del evento inundan su mente, sus ojos comienzan a llenarse de lágrimas. Yo y los lastimé a todos y se pone las manos sobre la cara y comienza a llorar, lo que hace que Abby la abrace con fuerza. Lo siento. Yo no, yo no quería, shhsh, está bien, Cookie. Nadie te culpa por nada. Lo hecho, hecho está. Pero yo y podría haber matado a número 202 si no tenías control sobre ti mismo. Y ella está bien, los médicos de TNR ya le dieron el visto bueno. Gracias a Dios, mientras Cookie llora contra el pecho de Abby, los chicos asienten y abandonan la habitación en silencio. Yo, tengo que disculparme, con todos, puedes hacer eso más tarde, ahora mismo, necesitas descansar. Esa gran misión se acerca y no la haremos sin ti. Está bien perdón, ¿por qué te disculpas conmigo? Te lo dije, estamos bien. Pero y Abby no responde y le da palmaditas en la cabeza a Cookie mientras sigue llorando. Mientras Abby continúa haciéndole compañía a Cookie, los niños han salido de la enfermería y están subiendo a un ascensor. Un, ¿estás seguro de que no querías quedarte con ella? Wajie le pregunta a Wally mientras el ascensor baja al piso 37. No y aún no estoy listo para enfrentarla y responde Wally solemnemente. Ah bueno, y entendemos, número 4. Tómate tu tiempo. Nigel dice mientras salen del ascensor. Un, chicos, tengo que sincerarme con vosotros, ¿qué quieres decir? ¿Podemos ir a un lugar privado? No quiero ocultarles esto nunca más, Wally se inquieta un poco. Está bien, busquemos un lugar donde no nos molesten. Nigel responde. El trío encuentra una habitación vacía cerca de la entrada del laboratorio de ciencias y entra. Cuando Wajie cierra la puerta, Wally se sienta en una silla y se apoya en los codos. ¿Así que qué es lo? Wajie pregunta, provoca que Wally suspire pesadamente. Es lo que le dije a número 202 o cualquiera que sea su nombre en clave ahora, le pedí que no le dijera a nadie porque quería dar la noticia yo mismo, Nigel y Wajie notaron que Wally estaba temblando. ¿Noticias? Yo, me mudaré de vuelta a Australia cuando termine la escuela, Wally suelta las palabras que ha temido decir desde que sus padres se lo contarán el miércoles por la noche. Cuando mira hacia arriba, ve las callas atónitas de sus compañeros de equipo. ¿Qué, estás bromeando? Cuando, es cierto, el jefe de papá lo envió a la sucursal de su empresa o algo así y está en Australia, Wally aprieta los puños. Eso, eso no es justo. No puedes simplemente, irte, Wajie sacude la cabeza con incredulidad mientras Nigel se cruza de brazos. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto, ¿verdad? Si lo hubiera, lo haría yo mismo. Vaya porquería, y acabo de volver con ustedes, Nigel luego se acerca a Wally y le pone la mano en el hombro. ¿Cuándo escuchaste esto? El miércoles, después de llevar a Kuki a casa, ya veo, pero, incluso si te vas, eso no significa que no seremos amigos. Si, pero, ya no podré verlos más, Wally aprieta los dientes y hace todo lo posible para evitar que se derrumbe. Podemos ir a visitarte en cualquier momento, ¿no es así, Wajie? ¿Eh? Si, por supuesto. Solo llámame y volaré allí con el wasp. Y, dado que tenemos el portal Gunde Wajie, siempre podemos poner un portal en tu habitación y venir a visitarte de esa manera también. Entonces, ¿no es un adiós? Wally levanta la cabeza mientras Nigel le dedica una sonrisa tranquilizadora. ¿En realidad? Absolutamente. Diablos, una vez que comiencen las vacaciones de verano, iremos allí todos los días. ¿Puedes contar con eso? Wajie le da una palmadita en la espalda a su amigo mientras Wally suspira de alivio. Entonces, no te preocupes por eso. En este momento, hay muchos problemas más grandes con los que tenemos que lidiar primero. Si, tienes razón Nigel, todavía tenemos que patearle el trasero a número 1000 ya padre. Exactamente. Ahora vamos, vayamos al laboratorio de ciencias y les mostraré el progreso que hemos hecho en el wasp. Wajie ayuda a Wally a levantarse y los tres adolescentes golpean sus puños. Wajie luego abre la puerta y lleva a sus amigos al laboratorio de ciencias, donde los reciben un boomicron, quien está tomando una taza de café. Buenos días número 2. Veo que ha traído a tus compañeros contigo. Si, solo vinimos aquí para ver cómo está el wasp, quiero decir, número 4 será el piloto, así que, por supuesto, dirígete al hangar de prueba, número ETA, 4 te dirá más. Gracias señor. Wajie saluda al jefe científico y también lo hacen Nigel y Wally, mientras que Numbu o Micron hace lo mismo. Luego, Wajie presiona un botón junto a una puerta de acero reforzado y hace un gesto a sus amigos para que lo sigan dentro del hangar de prueba. Wow, la mandíbula de Wally cae cuando ven el robot gigante, o al menos sus piernas y estructura interna. ¿Realmente has hecho tanto en solo un día? Si, hice esos planos fue pan comido y, gracias a mi portal Goon, hicimos una pequeña incursión en los depósitos de chatarra locales y conseguimos más suministros. Muy impresionante, número 2. Nigel asiente cuando Wally nota algo inusual en la máquina. Oye, ¿no se suponía que esa cosa era más grande? Ah, sobre eso, pudo hacerlo un poco más pequeño. De esa manera, es mucho más móvil y energéticamente eficiente. Pero no era el objetivo de ese robot ser grande. Cálmate, número 4. Confía en mi, el TS Wastler derivará esos cañones sin problema. Además, una máquina solo es buena como su piloto, no es así, número 2. Nigel sonríe levemente mientras Oajie asiente. Ah, eso es cierto. Entonces, depende de ti sacar lo mejor de él. ¿Estás dudando de mí? ¿Podría acabar con esas cosas yo solo? Sí, no creo que eso sea posible. Ted se une a la conversación, usando un juego de gafas protectoras y una bata de laboratorio sobre su camisa amarilla. ¿Qué dijiste? Wally mira al ex jefe científico de KND, quien se encoge de hombros. Realmente es un hecho, que la matriz de cañones está fuertemente defendida y necesita tener un toque de seda para controlar esta máquina. Oh, lo estás pidiendo. Número 4, suficiente. Está diciendo la verdad. Esta misión no se parecerá en nada a lo que hemos hecho antes y también debe estar preparado. Sí, sí. Wally resopla y se mete las manos en los bolsillos. Entonces, ¿cómo se ve? Número Eta, 4. Bueno Oajie, tenemos las unidades de piernas listas y el equipo de número Pi, 2 está terminando los brazos. Después de eso, todo lo que necesitamos es descubrir cómo hacer una cabina en tándem que funcione. El centro de comando carrusel es demasiado grande, ¿no? Oajie se cruza de brazos mientras Teda siente. Sí, sobre eso, estaba pensando que podemos poner la cabina en el torso en su lugar. De esa manera, si se golpea la cabeza, la máquina no se desmoronará. Por supuesto. Oajie chasquea los dedos cuando Wally le da un codazo a Miguel. Esta charla nerd me está volviendo loco, ¿no podemos ir a comer algo en su lugar? Je, tienes razón. No somos de mucha utilidad aquí en este momento. Número 2, ¿sí? Número 4 y yo iremos a desayunar. Oh, está bien. Nos veré más tarde. Está bien, nos vemos. Nigel saluda con la mano a Oajie, que mira fijamente una holografía del robot. Espera. Número 4, una vez que hayamos resuelto la cabina, te necesito aquí, para que podamos probar si funciona, ¿de acuerdo? Sí seguro. Wally responde por encima del hombro mientras él y Nigel salen del hangar. Suben al décimo piso donde se encuentran con Patton, que acaba de terminar de desayunar. Hola chicos, se levantaron temprano. Dormir bien no es algo que hayamos podido hacer últimamente. Nigel responde. Sí, conozco ese sentimiento. Esta ha sido una semana increíble. De todos modos, me dirigí al centro de entrenamiento en el piso 20. Esos nuevos agentes de la fuerza de combate no van a mejorar si no estoy... ...vigilándolos. Espera, ¿tienes un centro de entrenamiento? Je, supongo que no te lo dijeron, número 4. Bueno, cuando te apetezca, visitanos. Siempre nos vendría bien ayuda con el entrenamiento. Patton dice mientras se aleja. Tengo que revisar ese lugar. Desde que perdimos la casa del árbol, no he tenido ningún lugar para entrenar. Buen punto, número 4. Es posible que también tenga que ir allí. Como él confió tanto en mi traje de silueta, me volvió un poco fuera de fiel. Ah, ¿estás fuera de forma? Nunca pensé que dirías eso. Por cierto. Nigel se ríe del comentario de Wally cuando entra a la cafetería. Y, más tarde, cuando llega la tarde, Wally regresa del centro de entrenamiento, se ha probado a sí mismo contra los otros miembros de la fuerza de combate y ha ganado todos los combates excepto contra Patton, que terminó en empate y con las manos magulladas. Bosteza ruidosamente mientras sube al ascensor y baja al piso 31. Al pasar por la entrada del hangar. Echa un vistazo al interior del hangar, que está lleno de actividad, ya que la flota de naves 2x4 y Battle de Reade y Kikles de la base se está reparando y actualizando. Entonces, escucha que alguien menciona su nombre. Número 4. ¿Eh? Wally se da la vuelta y para su sorpresa, Kimberly se le acerca desde el pasillo que conduce a la enfermería. Número 202. ¿Qué haces aquí? Es número P2. Oh, cierto, lo siento. John, tuve una charla con número 3. Ah, cierto, ¿no estás un... enojado con ella? Por supuesto que no, pero se disculpó como 50 veces. Entonces me disculparé también. Debería haber mantenido la boca cerrada en ese entonces, está bien. No podrías haber sabido que ella estaba escuchando. Así que no te preocupes por eso. Kimberly se acerca y le da un brazo muerto a Wally. Oh. ¿Para qué diablos fue eso? Te dejaré pensar en eso tú mismo. Número 4. Kimberly se ríe levemente y camina hacia el hangar. Cuando desaparece entre la multitud de mecánicos y pilotos, Wally pone los ojos en blanco. Las chicas estúpidas y sus groserías, estúpidas, murmura Wally mientras se dirige a la enfermería. En el interior, comienza de buscar la habitación de Cookie y llama a la puerta, asomando la cabeza también. Un, Cookie. Él susurra y se da cuenta de que ella está dormida. Wally suspira y está a punto de cerrar la puerta cuando la escucha de hablar en sueños. No, no te vayas, eh. ¿Cómo diablos ella? Wally niega con la cabeza y entra en la habitación, pero en lugar de sentarse en el taburete junto a su cama, camina sobre la pared opuesta y se apoya contra ella, con las manos hundidas en los bolsillos de su sudadera con capucha. Mientras observa su forma duemiente, lo lleva de regreso a su tiempo en KND, hace 5 años, cuando tienen 10. En aquel entonces. No tienen ninguna preocupación en el mundo y no tienen que pensar en el futuro ni tomar decisiones difíciles, ya que serían dados de baja cuando cumplieran 13 años. ¿Qué mierda estoy haciendo aquí, Wally? murmura Cookie, todavía profundamente dormido. Lo siento, y, ah, ¿por qué te disculpas? ¿Se supone que debo hacer eso, eh? Los ojos de Cookie se abren lentamente y ve a Wally parado frente a su cama. Eh. Wally. ¿Cuándo y cuándo tú y? Ella está tan sorprendida por su presencia que casi se cae de la cama. ¿Quieres calmarte? Shesh, todavía te estás recuperando, Wally mira hacia otro lado mientras Cookie mueve su almohada ligeramente y se sienta en su cama. Oh, lo siento, no tienes que decir eso todo el tiempo, un, ¿te sientes mejor? Un, sí, solo un poco cansada, eso es todo, Cookie se sonroja un poco y mira fijamente su regazo mientras Wally se rasca la nuca. Bueno, al menos ya no estás inconsciente, un, Cookie, tengo que decirte algo, eh. Cookie se enfurece, sin saber por qué está reaccionando de esa manera. Pero primero, yo, ay, mierda. Lo siento. Todo esto fue mi culpa. Wally se inclina la cabeza, sorprendiéndola. Debería haberme sincerado después de que salimos de esa asquerosa prisión, pero yo, no sabía cómo decírtelo, y por eso te volviste loco, no, no fue tu culpa y no te culpes por eso y yo y yo solo entendí mal todo el asunto, y, eh. ¿Entendido mal? ¿Qué quieres decir? Cookie mira hacia otro lado, la reacción de Wally le recuerda que él no es la herramienta más brillante del cobertizo. Oh, cierto, no sabes, entonces está bien, olvida que dije eso, oye, deja de esquivar mi pregunta. ¿Qué se supone que debo saber? Wally se frustra cuando Cookie sigue mirando hacia otro lado. Dije que no es nada. Bueno, eso no es lo que dice tu cara. SH, cállate. Si no puedes resolverlo por ti mismo, entonces no importa. Grita Cookie, su rostro rojo brillante. Oh, por el amor de, bien, hazlo a tu manera. Wally resopla y mira hacia otro lado mientras Cookie se peruza de brazos y también mira hacia otro lado. Estúpido Wally, ¿por qué no puedes captar una pista? Luego, un silencio incómodo llena la habitación cuando ambos adolescentes se niegan a hablarse, pero para sorpresa de Cookie, Wally no sale corriendo de la habitación, como lo haría normalmente si tuvieran una discusión. Gah, esto no va a ninguna parte. Wally grita y camina de un lado a otro, sacudiendo la cabeza. A pesar de que parece no importarle, Cookie puede sentir que está haciendo todo lo posible para decirle algo. Está bien, cálmate, veedles, puedes hacer esto, murmura, provocando que los latidos del corazón de Cookie se aceleren cuando sus ojos son atraídos hacia él. Wally luego respira hondo y golpea sus mejillas. Está bien, aquí va, una extraña sensación llena todo el cuerpo de Cookie, mientras mira a Wally, sus ojos marrones siguiendo cada uno de sus movimientos. Cookie, hay algo realmente importante que quiero decirte y no puedes esperar más, ¿y sí? Una sonrisa comienza a formarse en el rostro de Cookie, pero luego ve que Wally no se sonroja ni su expresión es la que ella esperaba. El sentimiento cálido y extraño comienza a desvanecerse y en su lugar una sensación de pavor la llena. Yo ya, porquería y yo y me mudaré de regreso a Australia cuando termine la escuela y Wally casi grita las palabras, con el puño cerrado y los ojos cerrados. Se siente como si le hubieran quitado un gran peso de los hombros, pero cuando abre los ojos, ve a Cookie mirándolo fijamente, sus ojos marrones lentamente llenándose de lágrimas. ¿Y Wally? Wally se acerca a su cama y se sienta en el taburete mientras Cookie continúa mirándolo. Yo, quería decir esto antes, pero me acobardé, lo siento, tú y tú no puedes ir y no y no. Cookie grita y presiona su rostro contra sus rodillas. Cookie, au cru, si bien su reacción fue algo que Wally esperaba, todavía le duele verla así y toma a Cookie en un fuerte abrazo mientras envuelve sus brazos alrededor de su espalda. No te vayas. No puedes salir. Guaja. Lamento que haya tenido que escucharlo así, me prometiste que te quedarías conmigo. No hay nada que pueda hacer al respecto, transfirieron a papá y griega. Maldita sea, Wally abraza a Cookie aún más fuerte mientras presiona su rostro contra su hombro izquierdo, agarrando la parte trasera de su sudalera. Pero esto no es un adiós. ¿Eh? Sí, Wally y Nigel prometieron que todos me visitarían en Australia cuando comenzaran las vacaciones de verano. Pero todos acordamos ir juntos a la misma escuela secundaria, lo sé, y es por eso que no voy a tener más remordimientos. ¿Eh? ¿Qué, qué quieres decir? Haré lo mejor que pueda, por todos nosotros. Antes de que tenga que irme, vamos a derrotar a número mil ya padre. Tú, tienes razón, Wally, yo también haré lo mejor que pueda, solo, no, rompas tu promesa, ¿de acuerdo? Te lo dije, nada me separará de mis amigos. Wally mira directamente a los ojos de Cookie, sus propios ojos llenos de confianza y determinación, los mismos ojos que una y otra vez habían estado ahí cuando ella necesitaba aliento. Su agarre se afloja y ella se endereza ligeramente. Cuando ella los suelta, Wally ve las cicatrices en sus muñecas y las agarra con las manos. Y te prometo que esto no te volverá a pasar nunca más. Sus pulgares presionan ligeramente las cicatrices mientras Wally mira a los ojos marrones de Cookie. Gracias, entonces, el medallón, que había estado en la mesita de noche al lado de su cama, brilla con una luz rosa, sorprendiendo a los adolescentes. Oye, ¿qué mierda está haciendo esa cosa? Wally salta cuando el medallón comienza a flotar hacia Cookie. Sus ojos empiezan a brillar de color rosa y entra en un estado de trance. Espera, Cookie, no lo hagas. Wally grita cuando Cookie alcanza el medallón y en el momento en que su dedo lo toca, la habitación se inunda con una luz rosa brillante. ¿Qué mierda? La luz es tan brillante que no solo llena la habitación de Cookie, sino que también se extiende por toda la enfermería, luego por todo el piso 31, incluidos el hangar y la centralita. ¿Qué está pasando? Evie grita mientras todos en el switchboard están cegados por la luz. Luego procede a llenar toda la base, alarmando a los demás miembros del sector V. Cookie. Evie grita pero, como todos los demás, no puede ver nada. Luego, tan rápido como comenzó, la luz se desvanece en un instante. Inmediatamente después de recuperar la vista, Evie sale corriendo de la sala de ocio, donde estaba durmiendo la siesta y se encuentra con Nigel, que estaba revisando los planes preliminares de operaciones de Treose con Rachel, que también está con él. Número 5, ¿Tú también viste esa luz? Sí, y tengo una corazonada de donde vino. Evie responde mientras corren hacia la enfermería, pasando operativos aturdidos. Cookie. Gritan todos a la vez cuando Nigel abre la puerta. Frente a ellos está Wally, quien cayó de espaldas cuando ocurrió el destello. Número 4, ¿Qué diablos hiciste? ¿Eh? Oye, yo no hice nada. Ese asqueroso encanto suyo se iluminó de repente. Wally señala a Cookie, que está sentado junto a su cama, con el medallón en las manos. Cookie, ¿Estás bien? Evie pasa corriendo junto a Nigel y pone su mano sobre el hombro de Cookie. ¿Eh? O, hola Abby. Ella responde como si el destello nunca hubiera ocurrido. ¿Qué era esa luz? Llenó toda la base. Rachel pregunta mientras mira por encima del hombro de Nigel. O, ¿eso? Un, no estoy seguro, supongo que el amuleto de la buena suerte de mi bisabuela lo hizo, esa cosa es de tu bisabuela. Wally pregunta mientras se pone de pie. Sí, lo obtuve de mi abuela en Japón. Ella dijo que mi tatara 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 abuela lo usaba para curar a la gente o algo así, nos preguntábamos sobre eso antes. ¿Te importaría explicar más? Nigel mira a Cookie, quien toma el medallón y lo sostiene de su hilo. No sé nada más al respecto, solo lo usé como un amuleto de buena suerte hasta que un día me di cuenta de que podía usar magia, ya veo. ¿Y así fue como entraste en contacto con los hamsters fantasmas? Un, así es, entonces, mi corazonada era correcta. Bueno, me alegro de que el flash no fuera nada serio. Oye, número 4 te habló de, ya sabes, ah, sí, nos lo dijo esta mañana. Nigel asiente hacia Wally. ¿Contar qué? Abby se pone de pie y mira a los chicos con sospecha, pero antes de que ninguno pueda responder, llega a Angie, visiblemente exhausto. Ah, uh, hey chicos, ¿qué me perdí? Vi esa luz rosa e inmediatamente pensé que venía de aquí. Adivinaste bien. Pero no te preocupes, no hizo ningún daño o algo así, ¿verdad? Número 3. Sí, Wajie puede sentir la atmósfera tensa en la habitación. Un, ¿están peleando o algo así? No, número 5 estaba a punto de preguntarles qué les dijo número 4 y no me lo dijo a mí. Abby se cruza de brazos y mira a Wally. Está bien, está bien, te lo diré. Sospecha y le explica a Abby sobre su próxima mudanza a Australia. ¿Eh? ¿Tienes que estar bromeando? ¿No puedes hacer nada al respecto? Desafortunadamente, es imposible en este momento. Sin embargo, número 2 y yo acordamos que lo visitaríamos tanto como fuera posible durante las vacaciones de verano, ¿verdad? Diablos, sí. Yo también voy. Je, siempre tienes un plan listo, número 1. Abby sonríe levemente pero se da cuenta de que Wally no está nada feliz. Número 4. Es solo que, no es justo. Después de todos estos años de estar solo y pasar por toda esa porquería, puedo estar con ustedes otra vez y luego me tengo que ir, Wally aprieta los puños con ira mientras Abby pone su mano sobre el hombro de Wally. Sé cómo te sientes, número 4. Pero no te preocupes, el hecho de que estés en Australia no significa que no seremos amigos. Sí, pero, no es lo mismo sin vosotros, mira, podemos pensar en eso cuando llegue el momento, pero en este momento, tenemos problemas más grandes con los que lidiar, ¿verdad? Número 1 dijo lo mismo, entonces ya sabes la respuesta, número 4. Wally sonríe débilmente y se endereza. Muy bien. Voy a volver al centro de entrenamiento y entrenar. Grita y sale de la habitación de Cookie, sin darse cuenta de que los moletones en sus manos se han curado por completo. Criajo. Cookie intenta detenerlo pero ya ha desaparecido por el pasillo. No te preocupes, número 3, puedes volver a hablar con él más tarde. Deberías seguir descansando por ahora. Número 1 tiene razón. Si quieres, número 5 puede hacerte compañía. Está bien y Cookie asiente, pero hubiera querido pasar más tiempo con Wally. Por supuesto, no se puede decir eso a sus amigos, especialmente a Abby. Bueno, no te molestaremos más, ya que ese flash no fue nada después de todo. Vamos, Numbu Epsilon, tenemos más aviones que hacer. Está bien. Cuídate, número 3. Gracias y Rachel saluda a Cookie mientras sigue Nigel, dejando un oagie para Dr. Pemente en la entrada. Oh, un, supongo que volveré al laboratorio, así es. Número 3, sé que no es el momento adecuado para preguntar, pero, todavía necesitamos un copiloto para el TS Grassler así que, número 2, ¿no puedes esperar hasta que se recupere para preguntar sobre eso? Abby mira a oagie con desaprobación. Pero necesito saberlo más temprano que tarde. Todavía tenemos que construir la cabina y no podemos hacerlo a menos que sepamos quién será el copiloto, lo haré. Cookie responde con firmeza. Cookie, ¿estás segura? ¿No dijiste que no querías? Eso es porque no entendí bien a Wall-E. No me voy a quedar sentado y ver cómo se preparan solos. Además, necesita a alguien que tenga experiencia en el uso de un robot. Bueno, sí, quiero decir, tú eras el piloto del hippie hop. Vamos número 5, ten algo de fe en ella. No se trata de eso. Cookie, acabaste de despertarte después de dormir dos días. Solo estoy preocupado por ti, eso es todo. Lo sé, pero me prometí a mí mismo que no volvería a ser una carga nunca más. Lo haré, y eso es definitivo. Cookie se cruza de brazos y mira con furia a Abby, quien niega con la cabeza pero luego sonríe. Je, bien, ya que lo pusiste a esa manera. Ella se pone de pie, sorprendiendo a Cookie. Número 5. Lo siento, número 5 tiene que pensar por su cuenta, pero iré a verte más tarde, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cookie le sonríe a Abby, pero de alguna manera, le resulta difícil devolverle la sonrisa y se va. Wajie saluda a Cookie y cierra la puerta. Ahora sola, Cookie se acuesta en su cama y mira al techo. Toma el medallón en sus manos y lo presiona contra su pecho y cierra los ojos. Ya no seré inútil. Visabuela, lamento haber usado tu encanto para lastimar a otros, prometo que lo usaré de la forma en que debes usar. Protegeré a todos, linélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinélinéliné. Durante el resto del sábado, un murmullo silencioso llena la base de TND, mientras todas las secciones se preparan para la misión que se avecina. Wajie entrena duro con la fuerza de combate mientras Oajie está hundido hasta el cuello en planos mientras trata de descubrir cómo construir la cabina en tándem del TS-Warsler. Mientras tanto, Nigel y Rachel realizan simulaciones para la misión e intentan decidir cuál es la mejor manera de ejecutarla. Al llegar la tarde, Cookie se levanta de la cama y estira los brazos. Josh. Ya basta de acostarme en la cama, tengo trabajo que hacer. Se golpea las mejillas, pero luego se da cuenta de que su teléfono celular, que había estado en su mesita de noche todo el tiempo, se ha estado llenando de llamadas perdidas y mensajes sin leer, todos de sus padres. Onoi recuerda el toque de queda que sus padres le habían impuesto y se alarma. Yo, tengo que encontrar a los demás. Cookie grita y sale corriendo de su habitación, corre por el pasillo de la enfermería y pasa por la sala de espera, pero cuando dobla una esquina, choca de frente con alguien y cae. Ay, que diablos. Oh wow wow, omigosh. Lo siento mucho. Tenía prisa, así que te vi, lo siento, eh. Su disculpa incoherente termina cuando se da cuenta de con quién se topó. Niño. Je, deberías mirar por dónde vas. Lo siento mucho. Oh no, casi lo olvido. Ella se pone de pie y pasa corriendo junto a Deki, pero él la agarra de la mano antes de que pueda escapar. Eh. Oye, que estás. Reduce la velocidad, ¿quieres? Así no es como actúa normalmente, ¿verdad? ¿Por qué no me dices lo que está mal? Cookie suspira y explica que probablemente su toque de queda. ¿Toque de queda? ¿En serio? Hombre, eso es un fastidio. Están realmente preocupados por mí y tengo que hacerles entender de alguna manera, es por mi toque de queda que terminé así en primer lugar. Cookie mira al suelo con desánimo. HMM y tengo una idea. ¿Por qué no y? Comienza a susurrarle al oído a Cookie, pero luego, alguien los nota. No es otro que Wally, que estaba a punto de ir a la sala de ocio a descansar. Sus ojos se abren al ver a Deki tan cerca de Cookie. ¡Qué mierda! Luego se acerca lentamente, tratando de estabilizar fuera de la vista hasta que pueda escuchar lo que están diciendo. Si vamos ahora, podemos hacerlo antes. Oh, es una buena idea, vamos a... Si bien solo puede distinguir una parte de lo que están hablando, es más que suficiente para despertar su furia. Oye, ¿qué diablos estás planeando? Él grita. Criajo. Cookie se sorprende por su aparición repentina, pero Wally va por Deki y lo agarra por el cuello. Será mejor que te expliques ahora mismo yo. Guau, guau, ey, relájate. No tengo idea de por qué estás enojado, pero no he hecho nada malo. Basta, Wally. Él solo está tratando de ayudarme. Cookie suplica, persuadiendo a Wally para que deje ir a Deki. ¿Qué quieres decir? Mira Deki, quien le da un cogazo a Cookie. Yo necesito ir a visitar a mis padres y... ¿Eh? ¿Estás loco? Ella no tiene otra opción. Sus padres se están volviendo locos en este momento. Wally da un paso atrás y recuerda lo estrictos que son los padres de Cookie. Si vas, ¿estás seguro de que tus padres no te van a castigar o algo así? Voy a correr ese riesgo. Este toque de queda está haciendo mi vida más difícil de lo que ya es. Wally respira hondo y asiente. Está bien, pero sea cual sea tu plan, yo también quiero participar. Oye, ya es bastante difícil tratar de escabullirte de la base con dos personas, no necesitamos equipaje adicional. ¿O estás diciendo que no puedo mantenerla a salvo? Kid mira a Wally, quien camina hacia él y le devuelve la mirada. Ja, sé que no puedes mantenerla a salvo, pero también, simplemente no confío en ti. ¿Qué dijiste? Oye, no empieces a pelear de nuevo. Siempre puedo teletransportarme allí y volver. No hay forma de que te deje salir solo. Odio decirlo, pero este tonto tiene razón. Estúpido. Ya me escuchaste. De todos modos, mi Valkiria solo puede acomodar a dos personas, por lo que no te llevarán. Ah, ¿quién querría volar en ese montón de chatarra? Puedo volar bien solo. El comentario de Wally enfurece a Deki pero trata de mantener la calma. Bien, haz lo que quieras, pero no te quedes atrás. Vamos Kuki, vámonos. Kid toma la mano de Kuki y la lleva al hangar, enfureciendo a Wally, mientras que Kuki está en conflicto por ir a ver a sus padres sin decírselo a los demás. Malditos, murmura Wally y corre tras ellos, justo cuando Deki abre la cabina de su casa, en la que caben dos personas, como dijo. Está bien, siéntete en el asiento trasero y baja la cabeza. Soy un trabajador independiente, por lo que no pueden evitar que me vaya. Kuki asiente vacilante y salta al asiento trasero, se ata el cinturón y se encorva hacia adelante, manteniéndose fuera de la vista. Kid salta sobre el asiento del piloto y cierra la capota justo cuando Wally estaba a punto de alcanzarlos. Maldita sea. Grita mientras el caza flota, gira 180 grados y sale volando del hangar. De ninguna manera voy a dejar que hagas esto solo. Wally se vuelve invisible con su capa de sigilo y activa su bra en modo de gran altitud. Luego sale disparado del hangar y persigue a la Valkyria, pero sin que ni el Nikuki ni Dekir lo supieran, alguien vio toda la discusión. Oh hombre, ¿por qué los chicos tienen que hacer esto ahora? Oahie, que estaba visitando el hangar, se topó con ellos cuando se iba y se escondió detrás de una esquina. ¿Qué hago? Si vuelven a meterse en problemas, maldita sea, tengo que hacer algo. Mira a su alrededor y gira sobre sus talones, regresa al hangar y se dirige hacia el Wast. Sube corriendo la rampa y va al puente, pero cuando activa los sistemas de la nave, el receptor de señales conectado a la consola de comunicaciones cobra vida. Aquí Switchboard Fleet Control Center. Número 2, no ha sido autorizado para despegar. Lo sé, pero esto es una emergencia. El niño acaba de despegar y tenía un número 3 con él. Número 4 también los persiguió. ¿Qué? Espera, vamos a contactar a Número Iota, 3 después de unos segundos de silencio, Eubi habla con Oahie. Explícate, Número 2. ¿Qué hay que explicar? Se acaban de ir y no tengo ni idea de hacia dónde se dirigen. A pesar de todo, no puedo permitir que los persigas. La situación exterior es peligrosa. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Informaré a Número Alpha y partiremos de allí. Entiendo cómo te sientes, pero no podemos correr ningún riesgo en este momento. ¿Quién puede decir que clamarra y no te atacará en el momento en que despegues? MGH, maldita sea, Oahie golpea la consola de control de la nave y se estremece de frustración. Entonces, tiene una idea. Está bien, no despegaré, pero al menos los rastrearé. Los sensores de esta nave pueden rastrear sus comunicadores, incluso si están usando la capa. ¿Te parece bien? Bien, hazlo. Mantente en contacto con Ziki y manténlos actualizados. No tenemos idea si el enemigo los ha notado. Entiendo. Oahie saluda a su antigua colega y corre hacia la consola de radar, tratando de rastrear hacia donde volaron sus amigos. Mientras tanto, Nigel está duermiéndola si está en el dormitorio, acostado sobre una pila de buzz, cuando suena su comunicador. Eh, Número 1 hablando. Este es Número Iota, 3 de la centralita. Tenemos un pequeño problema y lo necesitamos aquí lo antes posible. Nos pondremos en contacto con Número 5 por separado. Oh, está bien, entendido. ¿Qué pasa con el resto de mi equipo? Solo ven a la centralita. Erbie termina la llamada, dejando a Nigel perplejo. Ya veo, se levanta y se dirige hacia el piso 31, donde en el camino se encuentra con Abby. Entonces, ¿de qué diablo se trata esta vez? No tengo idea. Lo que me preocupa es que Número Iota, 3 no apareció a los demás en absoluto, a Número 5 se le acaba de decir que venga a la centralita, cuando entra, son recibidos por Eliza, que está de pie detrás de Erbie. Lo siento, tuve que llamarte aquí, pero es importante que sepas lo que pasó. ¿Qué quieres decir? Enséñaselo, Número Iota, 3. Sí, señora. Erbie escribe en el teclado de sus reposabrazos y una de las pantallas grandes muestra imágenes de una de las cámaras internas de circuito cerrado de televisión de la base. En él, ven a Dekid y Kuki hablando antes de que Waiji intervenga y luego los tres se van. Waiji también es visible en la esquina superior izquierda de la pantalla, escondiéndose detrás de una esquina. ¿De qué se trata esto, Número Alfa? Después de este vídeo, el agente Halcón se fue con el Número 3 y poco después, el Número 4 voló tras ellos. Eh. No hablas en serio, ¿verdad? Lo estoy. Fue Número 2 quien nos hizo saber esto. Número Iota, 3. Tuvo que persuadirlo para que no los persiguiera. Elisa responde con severidad. No puedo creerlo, esto no tiene ningún sentido. ¿No son conscientes de la situación en la que estamos? Apuesto a que tuvo algo que ver con esa discusión que tuvieron. Espera a que ponga mis manos sobre esos dos, Abby aprieta los puños. Tenemos que recuperarlos. No, no puedo dejar que hagas eso, Número 1. Pero están en mi equipo. Soy responsable de ellos, así que, dije que no, y eso es definitivo. Grita Elisa, sobresaltando a su prima. Si enviamos a más personas, llamará la atención. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Número 3. Todavía se está recuperando por el amor de Dios. Y si les pasa algo. Número 2. Los está rastreando mientras hablamos. También nos hemos puesto en contacto con uno de nuestros equipos de reconocimiento para establecer contacto con ellos y hacer que regresen. No podemos enviar ninguna nave, porque casi todo nuestro contingente de drones en duelo está siendo revisado en el laboratorio de la sección de ciencias. Ya veo, Nigel se cruza de brazos y mira la pantalla mientras Abby se da la vuelta. ¿Dónde está el número 2? A bordo de la nave de tu equipo. Abby responde por encima del hombro. Entonces número 5 también irá allí. Es mejor que verlo todo como ustedes. Ella mira a Elisa y sale de la plataforma de observación de Switchboard mientras Nigel se queda atrás. Entiendo cómo se siente, pero, todos nuestros recursos se están invirtiendo en la misión de Ouse, por lo que no podemos hacer una búsqueda y rescate exactamente en este momento. Entiendo. Lo que quiero saber es por qué se fueron en el peor lugar. Si fue idea de número 4 o de la gente halcón, tiene sentido, pero de alguna manera, tengo la sensación de que no fueron los que concluyeron. Arriba con esto, ¿estás diciendo que número 3 los ató para ayudarla? Es una posibilidad. Independientemente, como dijiste, solo podemos mirar en este momento, responde Nigel, pero su expresión severa oculta sus verdaderos sentimientos. ¿En qué estaban pensando? Especialmente tú, Cookie. Y, en los cielos de Cleve, Valkyrie de Dekid se eleva sin esfuerzo a través del cielo de la tarde. En la cabina, su receptor de señales ha estado sonando desde que se fue, pero ha ignorado todas las llamadas. Probablemente estén preocupados por nosotros en este momento, no te preocupes, todo lo que voy a hacer es llevarte a tu casa y traerte de vuelta, eso es todo. Sí, pero y Cookie mira fijamente sus pies mientras Dekid respira hondo. Oye, ¿puedo decir algo? MMM. Yo y yo realmente quiero decir que lo siento. ¿Qué, por qué? No hiciste nada malo. Yo hice. La reacción agitada de Kip sorprende a Cookie. Lo que pasó el jueves también fue un poco mi culpa. ¿Eh? No, eso no es cierto. Yo fui el que se volvió loco. No, lo que quiero decir es que se suponía que debía hacerte compañía mientras tu equipo hablaba con esa chica rubia. No llegué a un tiempo para evitar que escucharas de lo que hablaron esas dos chicas. Y no pude evitar ya cuando rompiste. Así que por eso, lo siento. Cookie se sorprende por la disculpa, pero niega con la cabeza. No, no te sientas así. Fue todo mío. Entonces, ¿por qué me siento tan maldita mente culpable por eso? Entonces no te sientas así. No hubiera hecho ninguna diferencia si hubieras cerrado esa puerta o algo así, estaba tan fuera de sí, por todas las cosas que le sucedieron a mis amigos y lo inútil que me sentí. Así que por favor, no te culpes por eso. La respuesta sincera de Cookie hace que The Kid se sonroje un poco, pero rápidamente recupera la compostura. Bueno, está bien, al menos me saqué eso de la cabeza, me ha estado molestando por un tiempo. Cookie sonríe levemente pero luego, su sonrisa se desvanece cuando se ignora otra llamada del receptor de señales. Lo siento, Kid, no quería arrastrarlos a ambos a esto, ¿de qué están hablando? Solo les estoy echando una mano. ¿Y por qué dijeron ustedes dos? Su compañero de equipo no nos sigue. No, lo hará, Cookie mira hacia afuera mientras The Kid se ríe. Ni siquiera tiene nave, ¿cómo crees que puede ir? De repente, un fuerte estruendo interrumpe a Kid, sorprendiéndolo a ella Cookie. ¿Qué demonios? Atención, objeto extraño identificado en la superficie de la nave. La computadora de control del luchador le advierte. ¿Eh? ¿Es muñeco realmente se colgó de mi avión o algo así? Mira a su alrededor pero no ve a nadie. No, Ellie. Cookie mira por encima de su hombro justo cuando Wally se quita la capa detrás de ella. Está usando el toque magnético para sujetar al luchador con las manos, mientras sigue usando su modo de vuelo. De ninguna manera. Cookie no responde pero, en su corazón, se siente también aliviada de que Wally haya venido, pero culpable de que su egoísmo los haya metido en problemas. G, por supuesto que haría eso, se burla de Kid mientras baja la nariz del luchador. Bueno, de todos modos, estamos cerrando la compra de la casa de tus padres. Agárrate fuerte. Se lanza en picado ligeramente pronunciado, lo que hace que Wally sienta las fuerzas G. Hijo G, murmura, pero su toque magnético lo mantiene firmemente en su lugar. Luego, de Kid aterriza al luchador en medio de unos árboles, no lejos de la casa de Cookie. Antes de abrir la cabina, saque un rifle láser de calor de un compartimiento debajo de su asiento. Solo en caso de que tengamos algún problema. A medida que el dosel se desliza, él ayuda a Cookie a levantarse de su asiento y saltan del luchador que se transfiere. Wally mientras tanto suelta a la Valkyria y desengancha su armadura. Mientras él también salta hacia abajo, de Kid pone los ojos en blanco. ¿Realmente estás loco? murmura. Toma uno para conocer uno. Wally le devuelve el insulto, pero de Kid lo ignora y dirige su atención a Cookie, que mira a su alrededor. Entonces, ¿cómo quieres seguir con esto? Yo, yo iré y hablaré con ellos. Espérame, ¿de acuerdo? Cookie responde rápidamente y huye de los chicos, sorprendiéndolos. Oye, no te vayas así. Ella ignora los gritos de Wally y desaparece en el bosque. Oh genial, Wally lanza sus brazos al aire y se apoya en un árbol con los brazos cruzados. Parece que solo tenemos que esperar entonces, de Kid mira en la dirección por donde ella salió corriendo. Luego suspiró y se enfrentó a Wally. Ya que estamos solos, finalmente puedo obtener algunas respuestas. ¿Qué quieres decir? Wally mira de de Kid, quien le devuelve la mirada mientras se quita las gafas de aviador. Solo respóndeme. ¿Qué es ella para ti? Wally está visiblemente sorprendido por su pregunta y mira hacia otro lado. ¿Por qué diablos quieres saber eso? Ya te lo dije, hablo en serio con ella y no me rendiré. Entonces, quiero saber qué significa ella para ti. Porque si no hablas en serio, perderás. ¿Qué, la estás pensando como un trofeo de mierda? No. Kid responde rápidamente, su expresión sería perforando a Wally, quien luego mira sus pies y aprieta los puños. La conozco desde que nos unimos a KND. Es la mejor compañera de equipo y una, amiga que cualquier hombre podría desear, yo solo, hice una promesa de que la protegería sin importar lo que pasara. Eso es que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué prometer algo así? Eres su compañero de equipo, eso es algo natural. Porque, ella pasó por la peor clase de cosas y yo no estuve allí cuando me necesitaba. ¿Por qué crees que siempre sonríe, eh? Ahora Dekid se sorprende por la expresión furiosa de Wally. Ella sonríe porque esa es la única forma en que puede ocultar el dolor. Y por eso, voy a protegerla, con todo lo que tengo. HMPH, bien. Ese es el tipo de respuesta que esperaba. Ahora puedo tomarte en serio. Eh. Estás diciendo que no valía la pena tu tiempo antes. Ja ja ja, dejaré que lo descubras tú mismo. Ahora, ¿por qué no dejamos de perder el tiempo y vamos a vigilarla? Este no es exactamente el lugar más seguro para estar, ¿verdad? Eres asquerosa, ¿verdad? Wally grita y corre hacia la dirección en la que corrió Kuki, seguido por Dekid, quien presiona un botón en su reloj de pulsera 2x4, que activa de forma remota un pequeño dron señuelo del fuselaje del caza, que oculta a la Valkyria por completo. Mientras tanto, Kuki corre hacia su casa y abre la puerta con su llave. Inmediatamente, su padre corre a su encuentro. Kuki. ¿Dónde ha estado? Papá yo, ¿por qué no contestaste el teléfono? Has estado fuera durante tres días. ¿Tienes idea de lo que preocupó que hemos estado? Su padre grita y Kuki no puede responder, la culpa pesa mucho sobre su cabeza. Kami, por favor, no le grites así. Estoy seguro de que tiene una razón por la que rompió el toque de queda. Genki-Sanban camina hacia el lado de su hija y pone su mano sobre el hombro derecho de Kuki. ¿Por qué no nos sentamos y discutimos esto, en vez de gritarle como un loco? Genki le da a su esposo una mirada aguda, lo que hace que se calme un poco. Y muy bien. Dice a regañadientes y marcha a la cocina primero. Genki luego se vuelve hacia Kuki y la mira a los ojos. No lo tomes a mal, ha estado trepando por las paredes desde que te fuiste el jueves. Mamá, lo siento, yo, entonces, Genki le da a su hija un suave abrazo. Todo lo que importa es que estás a salvo. Solo, por favor, no desaparezcas así, ¿de acuerdo? No lo haré, aunque le gustaría, Kuki se niega a llorar y se mantiene fuerte mientras su madre la deja ir y la lleva a la cocina y ambos padres e hijas se sientan. Afuera, los chicos han cruzado la calle y se destacaron frente a la casa de Kuki. Asterisco silbido asterisco maldita sea, esa es una casa elegante. Es bastante grande por dentro para, responde Wally y se agacha junto a la puerta. Mientras Deki hace lo mismo, prepara su rifle láser térmico y mira alrededor del tranquilo vecindario. No me gusta este silencio, me está dando malas vibraciones, Wally también nota el silencio inusual cuando de repente, su comunicador comienza de vibrar. ¡Ay, porquería! Murmura y se lo pone en la oreja. Un, número cuatro aquí, ¿qué demonios cree que estás haciendo, número cuatro? El grito de Abby casi rompe el timpano de Wally y tiene que tapar el altavoz con la mano. Deja de gritar, ¿quieres? Puedo escuchar muy bien. Oh, en serio, entonces explícanos qué pasó por tu mente y decidiste escabullirte de la base. ¿Tienes idea de lo jodido que están? ¿Eh? ¿Qué quieres decir con jodido? Número cuatro, estoy rastreando múltiples objetivos desconocidos que se acercan a la casa. Un frenético oagie se une a la llamada. Número dos. Lo siento, pero lo vi todo, no pude simplemente mirar. De todos modos, ustedes deben regresar ahora mismo. ¡Ay, mierda, no podemos hacer eso! Número tres, está hablando con sus padres ahora mismo. ¿Ella es qué? Abby grita, obligando a Wally a cubrir el altavoz de nuevo. ¿Por qué tienes que gritar? Ella quiere deshacerse del toque de queda, eso es todo. Oh, por el amor, esperada que volváis, os voy a desollar vivos a los dos por dejar que ella os convenza de esto. Un escalofrío recorrió la columna de Wally, pero él mantiene la calma. La traeremos de regreso. Pero no podemos entrar corriendo a su casa, ¿o sí? No me importa lo que hagan, solo regresen. Esos desconocidos están llegando rápido. Correcto. Vamos a averiguar algo, número cuatro fuera. Wally cuelga y mira de Deki, quien escuchó toda la conversación. Entonces, ¿qué tan jodidos estamos? Bastante mal, está bien, entonces solo tenemos que salir adelante. No te preocupes, hombre, este no es mi primer tiroteo. Ki quita el seguro de su rifle y mira a través de la mira, pero el vecindario permanece en silencio. Dentro de la residencia de Samban, la conversación se ha calentado cuando Kani se pone de pie y golpea la mesa con las manos. No, no te dejaré correr por la ciudad así. Pero necesito estar con mis amigos. Acabamos de estar juntos después de tres años. No me importa si fueron cinco años, no irás a ningún lado, jovencita. Sí, lo soy. Esta es mi última oportunidad de estar con ellos antes de... Kuki baja un poco la cabeza y se muerde el labio. ¿Antes de qué, Kuki? ¿No dijiste antes que todos irían a la misma escuela secundaria? Pregunta Genki con calma, mientras su marido la mira fijamente. Lo hice pero y ya no y mi mejor amiga se va del país y prometimos estar juntos hasta entonces y hace todo lo posible por no romper en llanto y templa sus nervios. Por favor, no quiero tener ese toque de queda. Déjame estar con mis amigos. Ella se pone de pie y les suplica a sus padres, pero Kani niega con la cabeza. En este momento, lo único de lo que deberías preocuparte podría ser tus estudios. No puedes perder el tiempo corriendo quién sabe dónde. No entiendes nada, papá. Oh, ¿soy yo el que no entiende? Soy tu padre. Sé lo que es mejor para ti. No, no lo haces. Kuki grita desde el fondo de sus pulmones, sobresaltando a sus padres, quienes nunca la habían visto con una mirada tan determinada. ¿Qué acabaste de decir? No me respondes así. Bien, piensa lo que quieras, me voy y no puedes detenerme. Kuki se da la vuelta y se prepara para irse, pero Kani inmediatamente intenta agarrarla. Luego, Genki se pone de pie y le impide seguir adelante. Kani, eso es suficiente. Tu hija ha tomado su decisión, así que debemos respetarla. Tanto la hija como el padre miran a Genki con incredulidad. ¿Qué, hablas en serio? No es seguro ahí fuera. ¿Qué pasa si algo le pasa a ella? Solo estoy tratando de proteger a nuestra hija. Lo que estás haciendo no es proteger sino mandar. No la estás dejando vivir su propia vida, como debería. Yo y Kani da un paso atrás cuando Genki se da la vuelta y vuelve a poner su mano en el hombro de Kuki. Kuki, realmente te has convertido en una jovencita fuerte. ¿Eh? Kuki no puede responder cuando Genki pone la otra en la muñeca izquierda de Kuki. Cuando intentaste, lastimarte, pensamos que te habíamos perdido para siempre, pero te recuperaste y cambiaste. Creo que es y fue la primera vez que nos respondiste así. Y la forma en que ha estado sonriendo durante los últimos dos meses, es como si una pieza que te faltaba volviera. Ya no eres una niña pequeña, eres libre de tomar tus propias decisiones. Mamá, no voy a... Irme animada, solo, quiero cumplir la promesa que le hice a mis amigos, conozco a Kuki, y estoy orgulloso de que seas tan leal a ellos. El hecho de que tengas amigos nuevamente es un regalo y debes apreciarlo. Fue un error de nuestra parte forzarte a un toque de queda tan severo. Solo, por favor, donde sea que vayas, mantente en contacto. Hará todo más fácil si al menos sabemos dónde estás, ¿entiendes? Oh, por supuesto. Responderé cada vez que llames. Kuki responde y saluda a su madre, lo que hace reír a Genki. Ah, está bien entonces. Abraza a Kuki una vez más y ahora, Kuki le devuelve el abrazo mientras Kani sigue de pie, rígida como una tabla. Entonces, suena el comunicador de Kuki y ella contesta. Un, ¿sí? Número 3, ¿ya terminaste? Tenemos que salir de aquí. Ah, está bien, lo siento Wally. Estaré allí enseguida. Kuki cuelga y mira a su madre por última vez. Yo, ahora me voy. Mantente a salvo, Kuki. Voy a... Kuki responde mientras sale corriendo de la cocina. Entonces, Kani se derrumba sobre sus rodillas y se derrumba. Waaah, mi niña. Va a estar bien, Kani. Después de todo, ya no es una niña pequeña. Genki se arrodilla junto a su marido y le da palmaritas en la espalda mientras llora. Y, afuera, los chicos han hecho guardia frente a la puerta, pero no han localizado al enemigo que se aproxima. Luego, Kuki abre la puerta y ve a Wally y Dekir parados en el patio delantero. Ahí estás. Ellos, ya sabéis, sí, no más toque de queda, Kuki asiente. Genial, entonces vayamos directamente a mi Valkyria. No sé contra quién nos enfrentamos, pero no quiero quedarme para conocerlos. De acuerdo. Los tres adolescentes cruzan la calle corriendo hacia el matorral donde está el luchador, pero luego, Dekir nota un punto rojo dirigido al cuello de Kuki. Bajar. Él grita y la derriba contra un arbusto justo cuando un objeto plateado vuela sobre ellos, golpeando un árbol. Uf, ¿estás bien? Estoy bien gracias. Wally, habiendo visto todo, se siente un poco celoso pero mantiene la calma y corre hacia ellos. ¿Qué mierda fue eso? Pregunta mientras Dekir levanta a Kuki. No sé, pero eso significa que no estamos solos. Kid prepara su rifle mientras Kuki nota el objeto plateado alojado en la corteza del árbol. Oye, ¿no es esto una, Silowete Brace? Ella se lo muestra a los niños, pero luego, escuchan el susurro de los árboles y miran hacia arriba. Para su sorpresa, 10 de ninja los emboscan y los rodean. Parece que nos hemos ganado el premio gordo. Estas ratas se van a arrepentir de haber arruinado nuestro escondite. El líder del grupo proclama. Ah, son los que van a arrepentirse de meterse con nosotros. Wally activa su armadura mientras Dekir apunta con su rifle. Cogelos. Los ninjas atacan desde todos los lados, pero Wally usa su escudo para repeler su carga inicial, obligándolos a retroceder. Mientras atacan de nuevo, Kuki se da cuenta de que no tiene su bra con ella. Vamos número 3, no puedo detenerlos yo solo. Yo, olvidé mi bra. Oh, genial. Wally grita y patea a un ninja contra un árbol mientras otros 3 se acercan a Kuki. Mueve sus manos hacia adelante y se prepara para usar su iluminación pero, para su incredulidad, no funciona. Yo, no está funcionando. Se muerde el labio y rueda hacia la derecha, evadiendo su alcance y se para espalda con espalda con Dekir, que mantiene una raya a los atacantes con su rifle. Oye, ¿no vas a usar esa magia? Yo, no puedo, creo que mi encanto ya no funciona. Kuki grita cuando un ninja se abalanza sobre ella, pero ella se agacha y patea al ninja en el estómago. Uh, eso no suena bien. Oye, no podemos perder el tiempo con estos tontos. Si podemos llegar a mi Valkiria, estaremos libres en casa. Entonces, ¿qué mierda estás esperando? Vete. Te cubriré. Wally grita mientras lanza una engañada de fuego láser sobre los ninjas, que se dispersan. Bien. Vamos. Dekir agarra la mano de Kuki y corren hacia el luchador. Presiona un botón en su reloj de pulsera 2x4 y la capa del luchador desaparece, pero uno de los ninjas apunta con una bazooka cohete y le dispara. ¿Eh? No. Kidd grita cuando el cohete golpea el motor izquierdo del Valkiria. Si bien no lo destruye, el daño aún es medible. Luego, antes de que pueda reaccionar adecuadamente al ataque con cohetes, otro ninja aparece detrás del luchador y dispara un siloete brazo a Kuki, quien no puede hacer nada más que mirar como el anillo de plata vuela hacia ella. GH, cuidado. Kidd la empuja a un lado y la abrazadera se sujeta alrededor de su brazo izquierdo, dejándolo inconsciente con una poderosa descarga eléctrica. GAAA. Grita antes de colapsar y aterriza con el estómago en el suelo, justo ante los ojos sorprendidos de Kuki. Noi murmura mientras Wally, quien también vio lo que pasó, corre a su lado pero entonces, un ninja con el emblema de los Ender y Hooligan se agarra a Kuki y le rodea el cuello con el brazo. No te muevas. El ninja grita y Wally se detiene, pero inmediatamente apunta con sus láseres y estupecie el canon. La dejaste ir ahora mismo, bastardo. Los otros ninjas rodean a Wally, cuya atención solo se dirige al ninja que sostiene a Kuki. Mientras tanto, de vuelta en TN de base, Oagie y Abby intentan frenéticamente ponerse en contacto con sus amigos, sin haber tenido éxito desde que Wally finalizó la llamada anterior. ¿No puedes pasar en absoluto? No, o las ondas de radio están bloqueadas o simplemente ya no responde, GRR, mar maldita. Abby patea el casco del barco con frustración. Oye, no descargues tu ira en mi bebé. Abby resopla y camina de un lado a otro mientras Oagie intenta en vano contactar a Wally y Kuki. Luego, la cara de número Teta, 9 aparece en el monitor principal de la nave. Oye, número 1 los quiere a los dos en la centralita lo antes posible. La situación se ha vuelto a desarrollar. Te tengo. Vamos Google Boy. Abby agarra el brazo de Oagie y lo saca de su asiento. Wow, no tienes que tirar. Salen corriendo de la nave y pronto llegan a Switchboard, donde Nigel, Rachel, Patton y Eliza se han reunido alrededor de la consola de número Teta, 9. Entonces, ¿qué está pasando ahí fuera, número 1? Por favor, dime que los contactaste. Abby y Oagie se unen a los demás, pero Nigel tiene una mirada severa en su rostro. Por lo que hemos escuchado, no es bueno. Eh. No hemos podido enviar ningún dron al área, pero uno de nuestros nuevos equipos de exploradores, W, estaba en el área y los encontré. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Podemos recuperarlos? No de aquí. Número 2. Dejaré que el líder del equipo Scout explique. Número Teta, 9 responde y presiona un botón en su consola. Luego, aparece una imagen borrosa en la pantalla. Este es el líder del equipo W, ¿me copia, Switchboard? La voz de un niño familiar les habla y Número Teta, 9 responde. Alto y claro. Agente vigilante, ¿cuál es la situación? Rachel pregunta, pero Oagie inmediatamente se da cuenta de con quién están hablando. ¿Tommy? Oh, hola Oagie. Soy un agente de campo ahora. Genial, eh. Llegar al punto. Abby interrumpe, sobresaltando ligeramente a Tommy. Ah. Oh, claro. Bien, esto es lo que podemos ver desde nuestra posición. Número 4, Número 3 y el agente Halcón están completamente rodeados por 10 ninjas. Han noqueado a Halcónium, Número 3 está retenido una punta de pistola, Watt. Abby grita mientras sus amigos también están sorprendidos. Nígel se inclina hacia adelante y pone su mano encima del monitor. Agente vigilante, ¿cuántos enemigos hay? Un, diría que 10, pero Número Ki, 3 vio algunas motocicletas Battle Royale y volar sobre su mirador. Y Número Ki, 4 vio 10 ninjas más en otro vecindario no muy lejos de aquí. Entonces, lograron aislarlos, ¿hay algo que puedas hacer por tu parte? Nígel pregunta fríamente. Hay demasiados ninjas, además, solo somos un equipo scout, ya veo, sigue monitoreando la situación, pero por favor, si ves una oportunidad de ayudar, tómala. Nígel luego se aleja del monitor mientras Tommy lo saluda. Roger, los hombres tendremos informados. Tommy termina la llamada y Nígel se vuelve hacia los demás. ¿Y ahora qué? ¿No podemos dejar que se lleven a nuestros amigos? Pero nuestras manos están atadas, Número 2. Nuestros drones aún están en reparación, por lo que no podemos enviar ninguna nave. Y si lo hiciéramos, sería atacado por ese sistema de cañón. Eliza explica, silenciando a los demás. Luego, Abby se da la vuelta y se dirige hacia la puerta. Número 5, ¿a dónde vas? ¿No es obvio? Número 5, los recuperará. No seas ridículo. ¿No escuchaste lo que acaba de decir Número Alfa? Oh, la escuché bien, Número 1. Pero Número 5 no necesita un barco para llegar allí. Abby dice por encima del hombro, pero Bajia y Racher corren hacia ella y la agarran por detrás. Oye, déjalo ir. De ninguna manera. No puedes salir. Hay demasiados ninjas. No estás pensando con claridad. La mente de Número 5 está tan clara como el día. No hay forma de que Número 5 permita que esos ninjas se los lleven. Ahora, déjalos ir. Abby activa su armadura y se libera del agarre de su amiga, tirando a Bajia al suelo mientras Rachel cae sobre su trasero. No intentes detenerme. Abby murmura y se da la vuelta, hacia la puerta. Pero entonces, un rayo azul pasa volando por su cabeza y golpea la pared al lado de la puerta, deteniéndola en seco. Aturdida, mira por encima del hombro, solo para ver a Miguel apuntándola con su estupecier. Da un paso más y llegará el siguiente. Dice con severidad mientras sus amigos miran con incredulidad. Número 1, que acabas de tartamudea a Bajie mientras se pone de pie. Baja el arma Número 1. Eliza grita, pero Nigel ignora sus órdenes y continúa apuntando con su estupeciera Abby, quien se vuelve hacia él. Así que así es como quieres jugar, eh? Ella pregunta con frialdad. Número 5, que salgas ahí es puro suicidio. Eh? Número 5, te está escuchando bien? Me estás diciendo que me siente y no haga nada mientras nuestros amigos se lastiman. Abby se mantiene firme y mira directamente a los ojos de Nigel, pero él también se mantiene firme. Vamos, este no es el momento de pelear entre nosotros. Nigel, no escuchaste lo que acaba de decir Número Alfa. Rachel intenta intervenir pero Patton la detiene. Oye, que estás? Espera, la centralita se queda en silencio mientras la atención de todos se dirige hacia el enfrentamiento entre el líder y el segundo al mando del sector V. Número 5, entiendo como te sientes, todos lo hacemos. Pero no puedo dejarte salir. No, no lo hagas. Abby grita y aprieta los puños. Número 5, ha tenido suficiente, de ver a todos lastimarse mientras yo no hago nada. No sabes como me siento. Ya perdí a Maurice y cree. Casi te pierdo a ti. Y ahora, voy a perder a Cookie y Wally y ya terminé de mirar. Abby grita mientras pequeñas lágrimas se forman alrededor de sus ojos y le da la espalda a Nigel nuevamente. Me voy y nada me detendrá. Nigel se da cuenta de lo que Abby está a punto de hacer y fija su puntería. Abby, no lo hagas. Grita mientras Abby vuela hacia la puerta. Eh, cierre de emergencia, ahora. Deténala. Eliza grita cuando las puertas empiezan a cerrarse, pero Abby ya ha recorrido la distancia. Sin embargo, justo cuando está a un punto de atravesarla, queda estupefacta en la mitad de su brazo y cae al suelo con un repugnante sonido metálico. Pero, para sorpresa e incredulidad de todos, no fue Nigel quien disparó, sino Oagie. Mientras baja su estupefier rifle, sus brazos comienzan a temblar y suelta el arma. Luego se derrumba sobre sus rodillas mientras Nigel corre a su lado. Oagie y tú y Nigel no puede decirle una palabra mientras Oagie arroja sus gafas al suelo. Maldita sea y por qué me obligaste a hacerlo y lo siento y lo siento mucho, Abby golpea el suelo con angustia mientras Eliza toma el control de la situación. Numbu Z, trae un equipo de seguridad aquí. Y Numbu Omicron también. Que la desestupiden, la desarmen y la pongan en el calabozo. En este momento, solo se lastimará si la dejaremos salir. Sí, señora. Patton saluda y saca su comunicador. Y el resto de ustedes, vuelvan al trabajo. ¿Escuchaste al comandante? El espectáculo terminó. Elvie grita desde la plataforma de observación mientras Eliza camina hacia la consola de Teta, 9. Número Teta, 9, manténgase en contacto con el equipo Scout W y mantenga al número 1 informado sobre su situación, ¿entendido? Entendido. Numbu Epsilon, ¿vienes conmigo? Vamos a discutir una posible operación de rescate con Numbu Gama. Oh, entendidos. Número 1, lleva a número 2 a algún lugar para que se calme. Ninguno de nosotros quería este resultado, especialmente él, dice con tristeza, a lo que Nigel asiente en silencio y ayuda a Oagie, que llora, a ponerse de pie mientras recoge sus gafas. Ah, y una vez que hayas terminado, vuelve aquí y trabaja junto con Número Teta, 9 y el equipo Explorador W. ¿Está claro? Sí, comandante. Nigel responde y comienza a escoltar a Oagie fuera de la centralita cuando llegan Numbu Micron y un escuadrón de guardias. Mientras recogen a Abby estupefacta, Eliza deja escapar un suspiro triste mientras ella y los demás observan. Creo que finalmente estoy comenzando a entender por qué Nigel tiene a su equipo en tan alta estimación, su quedavínculo es lo único que él es. Sin él, creo que los 5 simplemente, se romperían, por cierto, y... A medida que el drama se desarrolla en la base, de vuelta en los suburbios, el ninja todavía retiene a Kuki a punta de pistola mientras que Waii no puede hacer nada. Maldito hijo de puta. Déjala ir. Gran oportunidad. Esta es una venganza por lo que le hiciste al jefe ya nuestro escondite. El ninja grita enojado y se retrae el casco cuando Waii reconoce su voz. ¿Eh? Tú debes ser ese pequeño perdedor con cara de rata que seguía a Ernie. Cara de rata. El ninja enojado, Chuk, aprieta su agarre alrededor del cuello de Kuki, lo que hace que luche aún más. Waii sigue hablando así y esta perra se va a ahogar. GHH, bastardo. Puedes culparte a ti mismo. Gracias a ti y a tus amigos de TND, lo hemos perdido todo. Chuk grita mientras no está lejos de él, The Kid recupera lentamente su conciencia, pero todo está borroso y no puede moverse en absoluto, obligándolo a solo mirar. Desde que acabaste con el capitán, nosotros Julián hemos sido tratados como basura. Éramos los mejores. El grupo número uno de TN Ninja. Pero ahora, solo somos una broma para los demás. Entonces, vamos a vengarnos, aquí y ahora. No cuentes con eso. Waii intenta moverse, pero Chuk presiona el cañón de la pistola láser de su brazo derecho contra la cabeza de Kuki. Ua, da un paso y tu novia perderá la cabeza. Pero, si bajas tus armas y apagas esa armadura, podría reconsiderarlo. What? Waii se da cuenta de que tiene las manos atadas cuando mira a Chuk, luego a The Kid y finalmente a Kuki. Waii murmura mientras el agarre de Chuk se aprieta aún más. GRR, bien, tú ganas. Los ojos de Kuki se agrandan cuando Waii retrae sus armas y se quita la armadura. Ja, ja. Eso me gusta más. Chuk se ríe con rencor y deja atrás a Kuki, quien inmediatamente es detenido por otros dos ninjas. El niño intenta levantarse pero otro ninja le pisa la espalda y lo mantiene inmovilizado. Mientras tanto, Chuk camina lentamente hacia Waii, quien mira asesinamente al ninja. Muy bien, es hora de vengarse. Chuk golpea a Waii con su guantelete derecho y lo tira al suelo. Guau. Criajo. Kuki grita mientras Chuk patea al australiano en el estómago. Nos aseguraremos de que nunca muevas un músculo. Chuk grita mientras pisa la mano izquierda de Waii, desgarrando su pie blindado contra ella. Arup. Waii grita cuando otro ninja le patea el hombro y se lo disloca. No, distensión. Por favor. Distensión. Kuki comienza a forcejear, pero el ninja que sostiene su brazo derecho la agarra del cabello y tira de su cabeza hacia atrás mientras Waii continúa siendo mutilado. Uno por uno, los ninja lo rodean y lo patean y pisotean repetidamente. Luego, Chuk lo pone de pie, solo para que lo golpee en la cara. Mientras la sangre brota por su rostro, su conciencia comienza a desvanecerse, pero se niega a romperse, a pesar del inmenso dolor. Tommy transmite la vista horrible a la base, pero no puede hacer nada, mientras que Nigel golpea la pared con ira, lo que hace que su traje de silueta aparezca por una fracción de segundo. Kuki intenta todo para liberarse, pero sin su bra y su magia, no puede liberarse del agarre del ninja. Ella sigue gritando mientras los ninjas una vez más levantan a Waii. Su rostro está ensangrentado y detrás aparecen manchas rojas en su sudadera con capucha. Entonces, Kuki se da cuenta de que esto es exactamente lo que Waii tuvo que soportar en la mazmorra y se da cuenta de lo que quiso decir con no querer contarle sobre eso. Estúpido, ¿cómo puede ser tan estúpido? Él no quería que yo viera esto, él, se está lastimando, por mi culpa, todo es mi culpa, ¿por qué, por qué soy tan estúpido? Él está, tratando de protegerme, incluso si eso significa, que tiene que sufrir, no, yo, no los dejaré, no lo haré. De repente, su colgante comienza a brillar rosa y sus ojos también, sorprendiendo a los ninjas, quienes soltaron a Waii. Mientras cae lentamente al suelo, justo cuando pierde el conocimiento, logra pronunciar una palabra. Kuki, mantén tu mano fuera de mis amigos. Kuki grita y desata una explosión telequinética masiva, luego envía a los ninjas volando en todas direcciones. Al ver su oportunidad, Tommy, Lee y Sony asaltan de los árboles, pasan corriendo junto a los ninjas desorientados y llegan al lado de Waii. Kuki también se pone de pie, pero solo puede mirar con asombro como el ataque telequinético de Kuki ha llevado a los ninjas al pánico total. ¿Qué fue eso? ¿Qué, qué es ella? Deja de lloriquear. Aún tenemos los números. Consíguelos. Chuk se reúne al ninja a su alrededor y cargan todos a la vez. Oh, no. ¿A dónde vamos? Sonya comienza a entrar en pánico mientras Tommy activa su armadura. Supongo que tendremos que luchar para salir. Valle. Kira agarra su rifle y apunta a la horda que se acerca, pero luego, Kuki aplaude, desarrollando un campo de energía rosa que envuelve no solo a sus amigos, sino también a la Valkiria dañada. Ah, eso es solo un espectáculo de luces. Chu proclama, pero cuando los ninjas intentan pasar, se detienen en seco, son incapaces de atravesar el campo de energía de Kuki. ¿Qué? Esto no va a pasar. Los ninjas lo intentan todo pero sus armas son inútiles. Dentro del escudo, Kuki abre los brazos y cierra los puños, teletransportando instantáneamente a todos los que están dentro en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás a Chuki los ninjas. Ellos y ellos desaparecieron. ¿Cómo? GRR, maldita mar. Y, de vuelta en la base, una luz brillante envuelve repentinamente el hangar principal y luego, Kuki y todos los demás con ella aparecen de la nada, incluso el luchador de Deki. Wow, ¿qué diablos fue eso? Pregunta Deki, sintiéndose un poco desorientado mientras que a Sonia le cuesta ponerse de pie. ¿No y teletransportamos? Genial, lee murmura cuando su presencia se nota de inmediato. Los ojos de Kuki dejan de brillar y por el rabillo del ojo derecho puede ver a Nigel, o a G, Rachel, Patton y Eliza corriendo hacia ella, junto con Número Mu, 4 y otras tres enfermeras, que están haciendo rodar una camilla. Kuki. Nigel grita y la agarra por los hombros. Estás bien. Unisii creo y Kuki aturdido responde mientras Rachel toma su mano derecha. Eso fue increíble. Lograste traer a todos de vuelta, incluso a ese avión. ¿Deki hice eso? Realmente no hice. Entonces, se da cuenta de que las enfermeras pasan corriendo junto a ella y se da cuenta de que Wally está tirado en el suelo del hangar, inconsciente. E-Wally. Ella grita mientras las enfermeras evalúan su condición. Apenas respira, y está sangrando mucho. No podemos tratarlo aquí. Necesita ir al hospital. What? Nigel y los demás intentan acercarse, pero las enfermeras se niegan a dejar que se acerquen. Atrás. Dale espacio. Numbunu, 4 dice frenéticamente mientras las otras enfermeras hacen todo lo posible para estabilizar a Wally, pero luego, tose sangre. Sus costillas deben estar rotas, a este ritmo, no lo logrará, que, de ninguna manera. Él es mi mejor amigo. Él, no puede, no puedes hablar en serio. Nigel grita incrédulo mientras Rachel se tapa la boca con las manos. No, y nuestras instalaciones no son lo suficientemente buenas para tratarlo, lo más probable es que sus órganos internos también estén dañados y esté sangrando internamente. Nosotros, no podemos, hacer nada, un silencio horrible cae sobre el hangar cuando todos se dan cuenta de que Wally podría haber solo segundos de vida. Sonia toma la mano de Lee mientras Tommy se baja el sombrero, escondiendo sus ojos. Eliza mira hacia otro lado mientras Patton se maldice a sí mismo. Incluso The Kid no puede hacer nada más que morderse el labio, pero Nigel ni Oagie se niegan a aceptarlo. Vamos amigo, no puedes simplemente, no puedes morirte en mí. Oagie intenta acercarse, pero las enfermeras lo detiene, lo que incita a Nigel a hacer lo mismo. No. Esto no puede ser. Maldita sea. Prometimos que superaríamos todo esto. Grita, obligando a Rachel a contenerlo, con lágrimas en los ojos. Pero luego, Cookie pasa junto a ellos y llega al lado de Wally, a pesar de las protestas de las enfermeras. Lo siento, no hay nada que podamos hacer, no. Cookie mira a la enfermera con determinación y pone la cabeza de Wally en su regazo. Yo y yo puedo hacerlo. Ella cierra los ojos y acuna su cabeza suavemente. No voy a dejar que mueras, Wally, su pedante brilla intensamente, es una luz cegadora que los envuelve a ella y a Wally. Luego, para la incredulidad de todos, las heridas de Wally comienzan a sanar milagrosamente. Luego, la luz se desvanece y, lentamente, Wally abre los ojos. Gua, que mierda. Cuando su visión regresa, ve a Cookie mirándolo fijamente. Eh, oye, que mierda está pasando aquí. Se levanta de un salto y mira a su alrededor con total confusión mientras Cookie sonríe cálidamente. Bienvenido de nuevo. Regresar. ¿Qué quieres decir? No fui a ningún lado, espera, porque estamos en el hangar de la base. ¿Y qué mierda están mirando todos ustedes? Wally grita mientras sus amigos están absolutamente atónitos por lo que acaban de presenciar. Imposible, estuvo tan cerca de la muerte. La enfermera jefe, Numbunu, 4, murmura mientras Rachel derrama una lágrima. Mientras tanto, Nigel se arrodilla y su mandíbula también, pero Angie rompe en un torrente de grandes lágrimas. No estás muerto. Gua. Grita y le da a Wally un abrazo inusual, avergonzándolo. Oye, déjalo. Me estás haciendo quedar mal. ¿Por qué diablos están llorando todos? Wally lucha por liberarse mientras Nigel se levanta del suelo. Por supuesto. El medallón de Cookie. ¿Qué quieres decir? Ella dijo que su antepasado lo usaba para curar a la gente. Así fue como salvó la vida de Número 4, Número Alfa. Nigel explica mientras deja escapar un gran suspiro de alivio. ¿Me salvó la vida? ¿Qué quieres decir? ¿No te acuerdas? Fuiste golpeado casi hasta la muerte por esos ninjas. Patton pregunta cuando Wally finalmente se libera del agarre de un sollozante o agie. Oh, sí, debo haberme desmayado o algo así. K, espera hasta que los vuelva a poner en mis manos, te los devolveré diez veces. Wally aprieta los puños mientras Cookie se pone de pie. Un, gracias por, hacer eso, supongo. Wally tartanudea mientras Cookie se ríe un poco. Eje, me alegro de no haber sido totalmente inútil, inútil. ¿Cuándo empezaste a pensar así? Bueno, Número 1, yo, no soy un luchador como tú, Número 5 y Número 4, o bueno con máquinas como Número 2, en algún momento comencé a sentir que no podía hacer nada por el equipo, tonterías. Eres el médico y el especialista en tácticas de distracción del sector V. Nunca pienses menos de ti mismo de esa manera. Nigel se cruza de brazos y mira a Cookie con firmeza. Así es. Eres básicamente el corazón del equipo. ¿No recuerdas cuando se formó nuestro sector? Tú eras el que quería estar con todos, a pesar de que éramos completos extraños. Wally asiente con la cabeza salvajemente, habiendo recuperado la compostura. Y tú siempre intentas, un, hacernos sentir mejor, murmura Wally mientras Cookie comienza a sonrojarse por los cumplidos. Gracias chicos, pero yo solo, cuando huimos del KND, pasé un momento bastante difícil y todas las cosas que la gente me decía, así que, debo haber comenzado a creerles, bueno, puedes olvidarte de todo eso. Para nosotros, nunca serás menos que un amigo y compañero de equipo insustituible. Número 1 tiene razón. Eres mucho más fuerte de lo que te das cuenta. Me gusta como me ayudaste a salir de ese almacén, aunque no recuerdes mucho al respecto. Rachel pone su mano en el hombro de Cookie y sonríe cálidamente mientras Eliza también se acerca a ella. O como acabas de traer a todos de una muerte segura. Sin mencionar salvar la vida de número 4 en este momento. Y como nos trataste a Leia y a mí en tu casa del árbol. Sonia toma la mano de Cookie mientras Cookie se avergüenza aún más. Yo, yo, uh, soy yozo lo siento. No debería haber ido allí. Yo, yo, sus ojos empiezan a llorar y empiezan a llorar, lo que incita a Rachel a darle un abrazo. Mientras Cookie vierte su dolor doblado sobre el hombro de Rachel, Wally se une enigelio aji al margen. Un, realmente iba a... Ya sabes, eso es lo que dijeron las enfermeras. Estabas tosiendo sangre y dijeron que tus intestinos estaban dañados. Es un verdadero milagro que Cookie haya logrado sacarte del borde así. Maldita sea, la repentina realización de él tan cerca de la muerte comienza a asimilarse cuando Wally cambia su mirada hacia un Cookie que llora incontrolablemente. Supongo, le debo mucho, ciertamente. Pero no te preocupes, tendrás muchas oportunidades de devolverle el dinero. ¿Qué, cómo diablos voy a deber algo así? Je, tendrás que averiguarlo tú mismo. Tanto Nigel como Oagie se ríen levemente, pero luego, la sonrisa se desvanece del rostro de Oagie y comienza a alejarse. Yo, supongo que iré a darle la noticia, creo que ya la han dejado estupefacta, ¿de qué estás hablando? Wally le pregunta a Nigel mientras Oagie sale del hangar. Ah, bueno, esto sucedió mientras te atacaban, pero, susurra Nigel al oído de Wally, lo que hace que casi salte por la sorpresa. ¡Qué mierda! Lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin. Abajo, en el nivel de la prisión de la base TND, en la celda más alejada, Abby se sienta en el suelo casi a oscuras. Su sombrero está junto a ella y sus brazos están envueltos alrededor de sus rodillas. Mientras apoya la cabeza contra las piernas, piensa en su tiempo en el KND. Siempre fue un hecho que se uniría a ellos, después de todo, su hermana era miembro y la admiraba mucho. Luego, cuando Kree escapó del KND y Maurice fue reasignado, trajo a Nigel al KND y lo convirtió en líder del sector V. Luego llegó Oagie, Kuki y Wally y todos formaron un equipo imbatible. Era su trabajo como segundo al mando mantener a todos en línea y asegurarse de que los demás hicieran bien su trabajo. Como el miembro más experimentado, todos la admiraban. Pero a pesar de esto, siempre se sintió sola. Su hermana había traicionado a la KND y Maurice ya no era un miembro real, por lo que tuvo que valerse por sí mismo. La admiración que recibió de los demás solo fortaleció su creencia de que ella mantendría a todos a salvo. Solo a ella. Pero cuando fueron incriminados y se fueron por caminos separados, estar sola realmente no la molestó. La vida de Candy Pirate era algo que podía abrazar fácilmente. Después de todo, los dulces siempre fueron su mayor pasión. Sin embargo, en algún momento, un sentimiento incómodo comenzó a roer su mente, como si faltara algo. Ella siempre lo descartó, lo que la hizo aún más brutal como pirata con el paso del tiempo. Tal vez fue una bendición disfrazada cuando su tripulación la convenció y la envió al bloque V. Ahora finalmente se reunió con sus amigos. El equipo estaba de vuelta y sería como en los viejos tiempos. Pero no fue así. Si bien ella todavía era la segunda al mando como antes, las cosas no eran lo mismo. Nigel era ahora un adolescente endurecido y atormentado, que estaba más dispuesto a tomar decisiones cuestionables y no era tan mojigato. Oagie ya no era el bromista regordete que era, sino un perfeccionista larguirucho cuyo genio mecánico había alcanzado nuevas alturas. Cookie sonreía mucho menos y llevaba un dolor inimaginable dentro de su corazón y no dependía tanto de los demás como solía ser. Valle era más fuerte que nadie pero distante y traumatizado. Si bien los tres años habían cambiado a sus amigos tanto para bien como para mal, ella no había cambiado. Abby seguía siendo la misma. Pero ya no era el miembro más experimentado. Nigel ya no necesitaba su consejo en la planificación, Oagie podía defenderse en una pelea, Cookie se había vuelto más independiente igual y la había superado como un luchador completo. Ella se frustró. Gritaba y regañaba a sus compañeros de equipo con más frecuencia. Se decía a sí misma que ella era el baluarte del equipo, la que mantendría a todos a salvo. Pero luego, perdió a Maurice y Kree le mostró su verdadera cara. Abby se dio cuenta de que ella también podía perder a sus amigos. Pero lo único que podía hacer era esforzarse más. Abby tenía la experiencia para respaldar sus palabras, pero los demás no la escucharon. Wally se arriesgó demasiado, Nigel quería enfrentarse solo a sus demonios, tal vez fue cuando Cookie perdió el control que Abby se dio cuenta de lo atrás que se había quedado. No pudo hacer nada cuando Cookie se cayó del barco, ni pudo ayudar a Nigel cuando se volvió loco. Siempre era alguien más quien hacía lo que había que hacer, no ella, como solía ser. Ahora ella era solo un personaje de fondo. Ella estaba allí, pero al mismo tiempo, en ninguna parte. Había perdido aquello a lo que se había acostumbrado, los elogios y la admiración que había recibido durante todos esos años. Sin darse cuenta, se había vuelto adicta a él. Quería que volvieran a confiar en ella como una hermana mayor, pero no lo hicieron. En su cabeza, quería ser la que salvaría a los demás de cualquier peligro. Se le había subido a la cabeza y quería desesperadamente aferrarse a ese papel. Pero ahora, ella está encerrada en una celda por desobedecer órdenes después de recibir un disparo de su propio compañero de equipo. No era como ella. ¿Qué creía que lograría yendo allí? La mirada en los ojos de Nigel mientras apuntaba su arma hacia ella revelaba cómo se sintió. Habría sido el primero en ir a ayudar, pero sabía que simplemente no era posible. Pero ella era número 5. La tranquila y confiable segunda al mando del sector V podía salvarlos, como lo había hecho tantas veces antes en el KND. Sin embargo, cuando la arrojaron a la celda, se dio cuenta de que no lo había hecho por un cuidado genuino, sino sólo para recuperar su lugar. Traería a sus amigos de ninja y sería un héroe para ellos otra vez. Volverían a admirarla. Por supuesto, lo harían. ¿O lo harían? ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si ella también fue capturada? Todos estos y si saltan a su mente mientras entierra la cara contra las rodillas. ¿Por qué tuviste que hacer eso? Esto no es propio de ti. De repente, el sonido de la rendija de la puerta la devuelve a la realidad y una voz familiar, aunque cautelosa, le habla. Un, Abby. Oajie se asoma por la rendija pero no obtiene respuesta. Yo y yo ahí tengo buenas noticias. MMM. La reacción de Abby disminuyendo la tensión de Oajie mientras explica lo que sucedió mientras ella estaba estupefacta. Al principio, ella no responde, pero luego, comienza a reírse. Ah, 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 ah. Oajie se sorprende por su risa, pero se da cuenta de que no se ríe de felicidad. Abby. ¿Qué es tan gracioso? Ah, todo esto, número 5 estaba siendo estúpido por nada, todo fue inútil, por supuesto que esos tipos regresaron, así es como siempre va, sin sentido. ¿Te refieres a todo el intento de rescate y todo eso? Bravo, lo tienes. Acabas de ganar el primer premio. Oye, no tenías que decirlo así. Lo siento, pero puedes dejarme en paz. En este momento, incluso oírte hablar duele, ¿qué? No estás teniendo ningún sentido. Solo quería que te sintieras mejor, eso es todo. Pues no lo hagas. Número 5 No quiere nada de tu lástima. Lástima. No estoy tratando de compadecerte. Shesh, dame un respiro, estoy haciendo mi mejor esfuerzo aquí, bien por ti. Ahora vete. Oajie se muerde el labio y se niega a moverse. Eres increíble. Aquí estoy, tratando de hacer lo que hacen los amigos y me dices que me vaya. Sé por qué dices eso. Siempre nos alejas cuando algo sale mal. Nunca nos dejas ayudar. Abby se pone de pie y se vuelve hacia Oajie, mostrándole una expresión que nunca antes había visto. No tienen idea de cómo es ser yo. Era mi trabajo cuidarlos. Número 5 Está haciendo todo lo posible para asegurar de que todos estén a salvo, pero ahora, simplemente no soy bueno. Yo, ustedes me dejaron atrás y ¿cómo puedes decir eso? No te dejamos atrás. Somos un equipo. Somos iguales. Ah, sí, claro, al igual que Número 4 salvó a Número 3 de caer cuando yo estaba a cargo. O como Número 5 no pudo hacer nada para ayudar a Número 1, pero Número 4 lo hizo. Y ahora, Número 3 no lo hizo. Necesito mi ayuda para recuperar a todos, solo soy, un maldito espectáculo secundario que grita y les grita a ustedes, no es así como Número 5 quiere ser, yo solo, quiero que me devuelvan mi lugar. Número 5 solo quiere que ustedes confíen en mí. Así ha sido siempre. Abby le grita a Oagi, con los ojos llenos de lágrimas, pero Oagi aprieta el puño y la mira directamente a los ojos. No puedes hablar en serio. Yo, no puedo creerte, no quieres nuestra ayuda pero quieres ayudarnos. Así no es como funciona la amistad. Así es como te tiene sentido todo este tiempo, incluso cuando estamos en el KND. Abby duda en responder, al darse cuenta de que salió por el camino equivocado, pero su orgullo es demasiado fuerte para admitirlo y mira hacia otro lado. Solo querías que, te admiráramos, eso es todo. Yo, como pudiste, pensé que eras el mejor, amigo del mundo, pero solo nos estabas usando para hacerte sentir mejor, las palabras de Oagi captan y retuercen el corazón de Abby pero ella permanece en silencio. Suena como, número 2, eso es suficiente. En el calor de su discusión, ninguno de los dos se dio cuenta de que Nigel, Cookie y Wally también llegaron y escucharon la mayor parte de lo que se dijo. N. Número 1, sé lo que ibas a decir, pero no lo digas. Ella sabe exactamente lo que querías decir. Nigel dice con severidad y pone su mano sobre el hombro de Oagi. Detrás de ellos, Cookie se ha tapado la boca con incredulidad mientras Wally permanece en silencio a su lado. Yo y yo y solo y maldita mar. Oagi grita y patea la puerta de la celda de Abby, su fuerte golpe hace eco en la prisión. Luego, antes de que los demás puedan decir algo, se escapa y sale de la prisión. Número 2, las palabras de Nigel no alcanzan cuando pasa a los guardias y desaparece en el pasillo. Estaba llorando, dice Cookie en silencio mientras Nigel mira a través de la rendija hacia la celda, donde Abby le ha dado la espalda a la puerta. Sé que no lo decían en serio, pero oírte decir eso nos dolió a todos, como dijo Número 2, somos iguales, tanto como amigos como compañeros de equipo. Tú mismo dijiste eso, en quinto grado cuando Número 4 se quejaba de su altura. No trata de animarme con historias. Pero es la verdad. Eres nuestro amigo. Cookie también se asoma por la rendija. Ah, algún amigo, me volví adicto a ti, me admirarás, todas esas expectativas que tenías de mí, es por eso que quería salir y salvarte, por los elogios. Número 5 es lo peor, oye, hubieras hecho lo mismo. Si estuvieras ahí afuera, solo, cualquiera de nosotros habría desafiado las órdenes de venir a ayudarte. Dice el que me apuntó con un arma, no tenía otra opción. No podía dejarte salir. Habría hecho exactamente lo mismo si fuera Número 4 o 2, o cualquiera. Perderte hubiera sido demasiado, si Número 3 es el corazón del equipo, entonces eres el alma. Y sin el alma, no hay nada. Nigel dice oscamente pero Abby no responde. Después de un momento de silencio, se agarra el hombro izquierdo con la mano derecha y comienza a temblar. Lo siento, Número 1. Número 5 Simplemente, ya no puedo hacer esto, sigo siendo el mismo que era hace 3 años, a diferencia de ustedes, Número 5 Sigue atrapado en el pasado, por favor, déjame estar solo, muy bien. Vamos, vámonos. Wack. Pero Número 5, no, ella necesita estar sola. Nigel cierra la rendija y se aleja de la puerta, a pesar de las protestas de su amigo. Cookie mira hacia la puerta y lo sigue, pero Barry se detiene y abre la rendija por última vez. Sin embargo, no puede decir nada, pero logra hacer contacto visual con ella. Se miran unos segundos hasta que Wally cierra la rendija y deja sola a Abby. Cuando las pesadas puertas de la prisión se cierran detrás de ellos, Abby cae de rodillas y comienza a llorar en silencio. Y, a medida que avanza la noche, los amigos de Abby intentan lidiar con lo que escuchan, cada uno a su manera. Wally ha pasado todo el tiempo en el centro de entrenamiento, la frustración evidente en sus movimientos. Nigel ha vuelto para planificar la operación mientras que Cookie ha ido a la enfermería a practicar sus nuevos poderes curativos. Sin embargo, Oagie ha puesto todos sus pensamientos en el TS Grassler, bloqueando todo lo demás. Abajo, en el piso 31, Eliza sale de la centralita después de haber terminado de leer el último informe de inteligencia sobre la casa del árbol del sector V2. Al pasar por el hangar, se da cuenta de que The Kid está trabajando solo en su casa en el hangar vacío. Tardecita. Ella se acerca a él y lo golpea en el hombro. ¿Eh? Oh, señorita comandante. ¿Qué la trae por aquí? El niño pregunta por encima del hombro, con el rostro cubierto por una máscara de soldadura. ¿Por qué estás aquí solo? Porque siempre mantengo mis aviones yo mismo. Tengo estándares, ya ves. Je, cierto. Eliza se ríe un poco y se apoya en una gran caja de herramientas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hacerlo? ¿Salir con números 3 y 4? No pensé que haría algo tan estúpido. No pude evitarlo. Está en mi naturaleza ayudar a las niñas que lo necesitan. Él responde mientras repara el daño causado por el ataque con cohetes con un soldado. ¿Realmente eres un mujeriego? No es así. Aunque, creo que esta vez estás un poco por encima de tu cabeza. El comentario de Eliza hace que The Kid detenga su trabajo y se gire hacia ella. Me está subestimando, señorita comandante. No me rendiré, solo porque, ella claramente solo tiene ojos en número 4. Ya lo ha visto muchas veces. No necesito que me digas eso. Además, ¿por qué estás perdiendo el tiempo interrogándome de todos modos? ¿Por qué? Y estoy decepcionado de ti. Eliza se cruza de brazos y mira de The Kid. What? Arriesgaste voluntariamente, no solo las vidas de número 3 y 4, sino también la tuya, solo para poder presumir ante ella. Kid se quita la máscara y trata de responder, pero luego ajusta sus aviadores y mira hacia otro lado. No soy tan superficial. Solo quería ayudarla, eso es todo. Sabes que se volvió loca porque no cerré la puerta a tiempo. Si no hubiera escuchado ese estúpido chisme, no hubiera, bueno, eso es nuevo. Eres mucho más humano de lo que pensaba. Oye, eso es demasiado duro. Lo siento, me dio la impresión de que solo eres un cazador de faldas voladoras. Pero supongo que todos tenemos lados que no queremos mostrar a los demás. Eliza estira los brazos ligeramente y palmea el hombro de The Kid. Sé que no vas a rendirte, pero será una verdadera batalla cuesta arriba contra alguien como número 4. Ah, solo tiene una ventaja, eso es todo. De todos modos, ¿qué te importa? ¿O tienes experiencia o algo así? Ah, lo siento, pero soy un aficionado total en estas cosas, pero, de nuevo, todavía no he conocido a un chico que coincide con mis estándares. ¿Qué normas? G, te dejaré pensar. Eliza guiña un ojo y sonríe descaradamente mientras se aleja, dejando a The Kid estupefacto. Eh, supongo que tienes que ser un verdadero loco para estar a cargo aquí, murmura para sí mismo y vuelve al trabajo. Mientras tanto, Eliza sale del hangar pero recibe una llamada de Herbie. ¿Qué es? Bueno, comandante, ha habido algunos desarrollos nuevos entre EOS y DV2 que trajeron los equipos de reconocimiento. Numbu Gama quiere revisarlo lo antes posible en la sala de descifrado. Ya veo. Estaré allí. Además, el director de la prisión me llamó para decirte que número 5 quiere hablar contigo. Preferiblemente ahora mismo. Oh, está bien. Pasaré por el Bergantin primero, entonces. Entendido. Número Iota, 3, fuera. Y, a la mañana siguiente, el cálido sol dominical se eleva sobre la colina mientras la base vuelve a la vida. Wally avanza lentamente por el pasillo hacia la cafetería, después de haber dormido mal la noche anterior. Mientras cruza las puertas, ve a Nigel y Rachel sentados en una mesa no muy lejos de él. Ah, buenos días, número 4. Buenos días, bostezo, ¿no dormiste bien? No pi. Murmura Wally y se sienta frente a Nigel. A mí tampoco. Nigel responde mientras toma un sorbo de su taza de café. ¿Siguen manteniendo un número 5 en la celda? No lo sé, número 4. Podemos ir y comprobar una vez que lleguen los demás. Está bien y la cabeza de Wally se encorva ligeramente, obligando a Nigel a chasquear los dedos para evitar que se duerma. Oye, mantente enfocado. Tenemos mucho planeado para hoy y necesito que te mantengas alerta. Lo estoy intentando y criajo. El fuerte grito de Kuki resuena en la cafetería mientras entra, seguida por un Oagie aún más cansado. ¿Por qué te fuiste antes que yo? Tuve que despertar a número 2 yo solo. Pregunta en un tono ligeramente agitado y se sienta al lado de Wally, mientras que Oagie se desploma al lado de Nigel. No quería despertarte. Oh, bueno, está bien, pero aún así deberíamos habernos esperado. Esos dos nunca cambian, ¿verdad? Rachel le da un codazo a Nigel, quien asiente. Por cierto. Luego, Nigel dirige su atención a Oagie, a quien le reengan resulta aún más difícil mantenerse despierto que Wally. Número 2, ¿no me dices que te quedaste despierto toda la noche? Uh, ¿quién? Yo. Oh, estaba tan ocupado trabajando en el TS Wrasler Bostezo que perdí la noción del tiempo. Número 2, sé que no ha superado lo que dijo Número 5, pero no puedes hacerte esto a ti mismo. Yo estoy bien, Número 1. Relájate, Bostezo solo trabajé demasiado, eso es todo. Oagie hace a un lado las preocupaciones de Nigel, pero Nigel puede ver a través de él fácilmente. Sin embargo, no insista más en el tema. Luego, Wally, Kuki y Oagie desayunan en total silencio mientras llaman a Rachel al hangar para informar a los equipos de exploradores asignados para las operaciones de reconocimiento del día. Una vez que los demás han terminado, el grupo sale de la cafetería pero antes de llegar al ascensor, se escucha la voz de Herbie a través del intercomunicador. Atención, todos los miembros del sector V, por favor presente en la sala de información 1, repito, HMM, eso sonaba urgente. Está bien, movámonos. Nigel aumenta el paso y marcha hacia el ascensor. Oye, no tienes que correr. Wally se queja pero Nigel ya ha entrado en el ascensor. Densa prisa, muchachos. Sí, sí, Wally, Kuki y Oagie también abordaron el ascensor, pero Wally está tan cansado que se apoya contra la pared todo el camino hasta el piso 31. Una vez que llegan a la sala de reuniones, son recibidos por Eliza y Numbugama. Patton también está presente, apoyó contra la pared trasera con los brazos cruzados mientras Numbu Omicron se une a la reunión de forma remota desde el laboratorio de ciencias. Informes del sector V, comandante. Nigel y su equipo saludan, mientras que Eliza hace lo mismo. Descansen. Ahora tomen asiento, tenemos cosas importantes que discutir. Pero antes de que ninguno de ellos lo haga, Kuki se da cuenta de que falta alguien. Un, ¿Dónde está el número 5? Kuki se contrae levemente mientras Eliza y Numbugama intercambian miradas y luego suspiran. Es por eso que te llamé aquí. Pero por favor, siéntete primero. El sector V hace lo que se le dice, pero los invade una sensación de pavor. Ahora, a partir de anoche, el número 5 del sector V ha sido suspendido de Tense Next Door. Eliza se prepara para una avalancha de protestas pero, para su sorpresa, el sector V permanece en silencio durante unos segundos. Su, suspendido. No puedes hacer eso. Sé que cometió un gran error, pero esto es solo, yo, no tengo palabras, ni gel lanza sus brazos al aire, mientras Kuki se sobresalta. ¿Qué quieres decir con suspendido? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Ella es nuestra amiga. Soy yo quien causó todo esto. Ella solo estaba, preocupada. Kuki grita incrédulo mientras Wari permanece rígida como una tabla. Oagi, por otro lado, aprieta los puños en silencio. Por favor, cálmate y déjame explicarte primero. Ayer por la noche, ella quería hablar conmigo cara a cara y me explicó las razones por las que se comportó como lo hizo. Aunque protesté, ella quería dejar la base y el TND, así que yo lo permití. ¿Ella qué? ¿Por qué querría irse? Nigel sacude la cabeza con incredulidad. No y Kuki se tapa la boca mientras Oagi mira intensamente sus rodillas, agarrándolas con fuerza. ¿Por qué diablos la dejaste ir? Traté de convencerla de que no lo hizo, pero dijo que necesitaba estar sola y que, tal como estaba ahora, sería una carga para el equipo. Una carga. Maldita sea, ella me dio esto antes de que la dejara ir. Dijo que estarán a salvo con ustedes. Eliza le entregó el estupefier de Nigel Ali, el comunicador y el receptor de señal TND que usó en la operación de reconocimiento. Por supuesto, ella dejaría esto atrás. Número 2, quédate con ellos. ¿Qué, por qué yo? Por si acaso. Nigel pone la pistola y los dispositivos de comunicación en las manos de Oagi a pesar de sus protestas, pero luego los acepta a regañadientes y se los mete en el bolsillo. Oh, ella también les dejó un mensaje a ustedes. Tengo la grabación aquí mismo, si escuchar quieren, Eliza le ofrece un pequeño disco de datos a Nigel, quien lo toma de mala gana y se lo entrega a Oagi, quien lo coloca en el puerto de disco de su escáner y se acurrucan a su alrededor para escuchar. Justo cuando el mensaje está a punto de comenzar, Rachel entra en la sala de reuniones. Sin embargo, Patton instantáneamente le hace un gesto para que permanezca callada. Luego, Oagi presiona el botón de reproducción. Y hola chicos, ya sabrán quién es, así que voy a ir directo al grano. Número 5 ha estado pensando, bueno, mucho en realidad y yo, ay hombre, necesito dejar el TND, número 5 no ha sido ella misma durante mucho tiempo, así que tengo que averiguar qué me pasa y por eso, puedo no estar con chicos ustedes. Tal como es número 5 ahora, los arrastraré hacia abajo. Porque hice todas esas cosas estúpidas, porque siempre les gritaba, aunque sabía que estaba equivocado. Pero cuando recupere mi cabeza en el juego, yo, volveré, si me dejas. Sé que no estarán contentos con esto, pero por favor, quiero recuperar mi lugar en el equipo, eso es todo punto y antes de irme, solo quiero algo para ustedes. Nigel, trata de relajarte de vez en cuando. Cookie, tienes que empezar a sonreír un poco más igual y, actuar juntos y ser honesto contigo mismo. Oagi, bueno, ahora mismo, número 5 no tiene nada que decirte, pero tal vez cuando nos volvemos a encontrar, ¿de acuerdo? Correcto, eso es todo. Número 5, fuera. Cuando termina la grabación, la sala de reuniones cae en un silencio total, hasta que Nigel comienza a reírse. Ah, incluso cuando ella no está aquí, todavía nos regaña, yo, te prometo que sonreiré tanto como pueda, número 5. Cookie grita mientras Wally no entiende lo que Abby quiso decir con su comentario. ¿Qué mierda? Sin embargo, Oagi permanece en silencio mientras guarda su escáner. Si quiere algo de tiempo para sí mismo, lo entiendo. Siempre pone al equipo primero, así que tendremos que esperar a que regrese. Mientras tanto, tenemos que hacer la operación de Ouse sin ella. ¿Eh? ¿Pero no estaba ella a cargo de la infiltración o algo así? Sí, lo era, número 4, pero tendremos que modificar nuestros planos para compensar. Te lo estás tomando sorprendentemente bien. No puedo decir que estoy de acuerdo con esto, Numbu Alpa, pero conociéndola, no había forma de que se quedara. Aún así, es una de nosotros y creo que todos podemos apoyar su elección. Además, ella dijo que volvería. Será mejor que, Wally se recuesta en su asiento y se cruza de brazos. Ella lo hará. Tú solo mira. Kuki resopla con entusiasmo, ya que todos los rastros de tristeza se han desvanecido de su rostro. Muy bien, ahora que hemos aclarado eso, sigamos adelante. Elisa le cede la palabra a Numbu Gama mientras todos miran al fornido jefe de inteligencia. Gracias, comandante. Ahora, la razón principal por la que los hemos llamado a todos aquí es porque ha habido algunos desarrollos imprevistos en nuestra ubicación objetivo. Numbu Gama muestra un mapa del área que rodea la casa del árbol de V2. Ha habido un aumento en la actividad alrededor de Treosei, según los informes de nuestros exploradores, parece que el KND ha reforzado sus defensas. Tal como está, tendremos que cambiar nuestra estrategia. De lo contrario, te estaríamos enviando en un verdadero nido de avispas. ¿Pero esa casa del árbol no es ya un nido de avispas? Ciertamente, número Z, pero ahora, se ha vuelto aún más fortificado. Supongo que se debe a la fuga de la cárcel que número 4 orquestó el miércoles por la noche. Eche un vistazo. Numbu Gama cambia el mapa estático en un mapa tridimensional, que muestra el alcance de las defensas. Según los últimos informes de reconocimiento, desplegaron un contingente de Godo Gorilla e instalaron un poderoso sistema de escudos alrededor de toda la casa del árbol. Y antes de que digas nada, incluso las partes subterráneas han sido protegidas. Entonces, nuestro plan original de infiltrarnos a través de los neles subterneos es imposible. ¿Y qué? Eso no nos detendrá. Número 4, ¿Escuchaste lo que acaba de decir Número Gama? Kuki le pregunta pero Vali se cruza de brazos desafiante. Sí, lo hice, pero no me voy a rendir solo por eso. Tiene que haber alguna manera de que podamos derribarlos, ¿verdad? Vali se gira para mirar a Nigel, quien se lleva la mano a la barbilla y mira intensamente el mapa tridimensional. HMM, tengo que estar de acuerdo con el número 4. Incluso si han advertido sus capacidades defensivas, debemos llevar a cabo esta operación. Número 1000 es demasiado peligroso para permitir que permanezca en el control de la KND. Y sí, número 4, siempre hay una manera. Número 2, ¿alguna idea? Nigel mira más allá de Vali y Kuki hacia Oange, que todavía parece un poco distante. ¿Eh? Oh, un, bueno, los escudos KND siempre tienen una cierta cantidad de daño que pueden recibir antes de que se apaguen. Solo tenemos que desgastar ese escudo hasta que se apague. Pero creo que tiene un ciclo de retarga, así que se volverá a encender muy rápido, a menos que los generadores se sobrecarguen. Ahí tienes. Numbugama, ¿tenemos algún plano de la casa del árbol a mano? Desafortunadamente, no. Es imposible más avanzar dentro del perímetro sin ser notado, incluso para nosotros. Oh, ya sé. Bradley puede colarse. Buena idea, número 3. Número 6. Es un experto en infiltración. Fue de gran ayuda durante la fuga de la cárcel, no es así. Número 4. Nigel le da un codazo a Wally, quien se rasca levemente la cabeza. Un, sí, supongo, está bien, ese es un problema resuelto. Número 3. Ya que estás a cargo de él, ¿puedes despedirlo de inmediato? Eliza vuelve su mirada hacia Cookie, quien asiente. Por supuesto. Solo espera un segundo. Cookie saca su comunicador y presiona un botón debajo del parlante. Bradley. Hola, ¿puedes hacer algo por mamá? ¿Puedes? Genial. Ahora escucha, Cookie le explica los detalles a la mofeta, quien luego le da un chillido de reconocimiento. Volverá antes del mediodía. Cookie guarda su comunicador y le da a Eliza un pulgar hacia arriba, pero Wally la mira con incredulidad. ¿Tú, tienes esa maldita mofeta en matación rápida? Obviamente. Una madre tiene que cuidar a su hijo. Cielos, eso es simplemente estúpido, ¿qué dijiste? La cara de Cookie se vuelve como la de Unoni, silenciando a Wally de inmediato y sorprendiendo a los demás. De todos modos, ahora que tenemos eso cubierto, ajustaremos nuestro plan una vez que número 6 regrese. Mientras tanto, quiero que la sección de ciencias acelere la revisión de nuestra flota. Quiero esas capas de sigilo internas listas antes de que nosotros comenzamos la operación, ¿entendido? ¿Entendido, señora? Numbuomicron reconoce la orden de Eliza, quien luego mira a Nigel. Y una última cosa, número 1. Número Gama quiere que todos vengan al piso de la sección de inteligencia. Hicieron un gran avance que podría interesarles. Comprendido. Está bien, eso es todo por ahora. Están todos despedidos. Todos se ponen de pie y saludan a Eliza cuando sale de la sala de reuniones. Nigel luego reúne a sus amigos y se acercan a Numbu Gama. Entonces, ¿qué es lo que queríamos mostrarnos? Hablaremos de eso una vez que lleguemos a la sala de descifrado. Ahora sígueme. Numbu Gama, ¿no te importa si vamos también? Rachel pregunta mientras Numbu Gama mira por encima del hombro. HMM, bien, esto es algo que los afecta a ustedes dos también. Ella siente y deja que Rachel y Patton se unan a ellos. Mientras caminan por el pasillo, Kuki le da un leve codazo a Wally. ¿Eh? ¿Qué crees que quieren mostrarnos? No me preguntes. No tengo ni idea. Haré una suposición descabellada y diré que finalmente han descifrado todos los datos que robó del escondite ninja. o agilados con voz seca. Espera, ¿en serio? Dios mío, eso es lo que finalmente llegaremos a. Kuki es inmediatamente silenciado por Numbu Gama. SH, aquí no. Él le da una mirada intimidante justo cuando se acercan a un ascensor especial. Un paso atrás. Coloca su mano en un escáner al lado de las puertas y luego, se abre, revelando un ascensor mucho más grande revestido en acero inoxidable reforzado. Está bien, entra. Los demás hacen lo que se les dice y abordan el ascensor especial. Vaya, esto es tan, misterioso. Kuki mira a su alrededor con asombro cuando el ascensor comienza a moverse hacia abajo. Solo pueden acceder a este ascensor los miembros de la sección de inteligencia y el comandante número alfa. Todos los demás necesitan una autorización especial. Numbu Gama explica mientras Nigel se ajusta a las gafas. Tiene sentido. Sospecho que hay mucha información confidencial guardada aquí. Correcto. Si nuestro enemigo pone sus manos en una pequeña cantidad, significará el fin de nuestra organización, por lo que estas medidas son necesarias. Numbu Gama responde cuando el ascensor se detiene entre los pisos 37 y 38. Un, ¿por qué nos detuvimos aquí? Oagie pregunta mientras Numbu Gama tiene su ojo escaneado por un pequeño láser al lado de los botones del piso. Verás. Luego, las puertas se abren, revelando un pasillo oscuro lleno de cables trampa láser, cada uno conectado a una torreta láser en forma de cúpula. Santa porquería. Tú lo dijiste, número 4. Nigel está igualmente sorprendido de que Waii mientras Numbu Gama pasa junto a los láseres. Esta cuadrícula reconoce a los agentes de TND, si él dio la autorización. Ahora sígueme. A pesar de una ligera vacilación, el grupo sigue a Numbu Gama a través de la regida láser y los conduce hasta el final del pasillo, donde les espera otra puerta. Este también parece reforzado y cuando se abre, aparece ante ellos un gran salón lleno de computadoras. La mayoría de las computadoras no están tripuladas, pero algunos tienen operadores que escriben febrilmente en sus teclados, mientras que otros agentes manejan consolas que muestran imágenes de CCTV de todo el mundo. Entonces, esta es la sección de inteligencia, ciertamente, número 1. Si Switchboard es el cerebro de nuestra base, entonces este es el centro neurálgico. Toda la información que fluye a través de Switchboard viene aquí, donde cada pieza de información es procesada, analizada, clasificada y almacenada. Y si es necesario de nuevo, la información se envía de inmediato a la centralita. Nada entra o sale de la base sin pasar por nosotros primero. Muy impresionante. Pero, ¿cómo puedes procesar toda esa información? ¿Tienes algún tipo de supercomputadora aquí? Nigel pregunta mientras mira alrededor del pasillo. No exactamente. Todas las bases de datos de TND están guardadas en un servidor fantasma dentro del Super Big Computer Mabob de TND. ¿Qué? ¿Hablas en serio? No es un poco arriesgado. Super Big Computer Mabob es el cerebro de TND y tiene millones de sistemas de seguridad integrados. Debería saberlo, yo era miembro del equipo de diseño. Sí, tú eras, número 2, pero también lo era número Omicron. Dio la casualidad de que era el diseñador de su cortafuegos y el sistema de almacenamiento. No fue difícil para él hacer algunos cambios sin que el TND se diera cuenta. Pero no se preocupe, solo se puede acceder al servidor fantasma desde esta sala y solo después de pasar por múltiples controles. Estos controles solo pueden ser aprobados por aquellos que tienen más de 13 años y son miembros de la sección de inteligencia. Puedo entender por qué necesita cuentos medidas de seguridad. Entonces, ¿qué quería mostrarnos? Sígueme. Numbu Gama lleva al grupo a una pequeña habitación lateral con una gran computadora. Cuando todos entran, las puertas se cierran detrás de ellos. Ahora, número 2, quiero que operes la computadora. Toma asiento. Numbu Gama señala hacia la pequeña silla frente a la enorme pantalla de la computadora. Oagi hace lo que le dice y se sienta mientras los demás se reúnen a su alrededor. Ahora, las cosas que están a punto de ver son altamente clasificadas y bajo ninguna circunstancia deben ser contadas a nadie que no esté involucrado, a menos que yo o el comandante lo hayamos permitido, ¿entendido? Todos asienten y Numbu Gama presione un botón en el teclado. Muy bien, número 2, abre esa carpeta en el escritorio y elige la subcarpeta titulada Evidencia. Un, no debería número 5 ver esto también. Kuti pregunta con cautela. Desafortunadamente, eso no es posible. Tendrá su oportunidad más tarde, cuando regrese. Es importante que todos ustedes vean esto antes de la operación Treose. Ahora, antes de que hagamos algo más, les daré una breve explicación. Que que están a punto de ver es una recopilación de información que hemos recopilado durante los últimos 10 años, antes de que ninguno de ustedes fuera siquiera cadetes. Evidencia en primer lugar. Pues bien, ¿qué tiene que ver esta evidencia con nosotros? Nigel se cruza de brazos y mira con severidad la pantalla de la computadora. Todo. Su sector fue una parte importante en los planes de una conspiración profundamente arraigada del KND. Creo que ha oído hablar de Splinter Fail. La mera mención del nombre envía un escalofrío a todos. Eh, Splinter Fail. Pero pensé que esos tipos, desaparecieron después del incidente del tratado. Oagie pregunta. Sí, al menos oficialmente. Estuvieron todos allí durante el incidente del tratado, cuando número 274 fue detenido por un número infinito y como afirmó que había un poder superior en el trabajo, guiando al KND. Sí, se entusiasmó con eso antes de desaparecer. Entonces, avanzamos un año, justo antes de tu cumpleaños número 12. Número 2, abre la carpeta llamada búsqueda del tesoro. Está bien, oye, no se trata de la gran búsqueda del tesoro justo después de que nuestro sector fuera retirado del servicio de pasteles. De hecho, lo es. Hay algunos detalles cuestionables que nos llamaron la atención. La carpeta muestra la imagen de los niños encantadores de Daundlany y una imagen de número 74239. Primero, la desaparición de los niños encantadores de Daundlany. Número 1, fuiste testigo de cómo cayeron en el agujero giratorio mientras peleabas por la pipa de papá. Tanto los registros de TNSP como los de KND demuestran que nunca más se les volvió a ver. Entonces, ¿cómo es posible que atacaran la base lunar tres meses después durante la fiesta de cumpleaños número 13 de Numbu Epsilon? ¿Qué? Pero, los vimos, incluso las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que estaban allí, incluso si estuvimos inconscientes todo el tiempo, Nigel niega con la cabeza mientras Rachel se une a la conversación. Yo también los vi, llegaron a bordo de una máquina realmente increíblemente destructiva y se dirigieron directamente al piso donde colocamos el código módulo. Sí, eso es lo que también dicen los informes, pero ¿cómo es que simplemente apareció para destruir el código módulo y luego desapareció de la faz de la tierra así como así? No los conociste durante tu tiempo al servicio del padre, ¿verdad? Los engranajes en la cabeza de Nigel comienzan a girar y se da cuenta de algo impactante. No tampoco, ni una sola vez. Padre los dijo en ningún momento. No es que me importe, estaba demasiado concentrada en mi, tarea, entonces estás diciendo que esos de Leagueful dorks eran falsos o algo así? Eso es correcto, número 4. Los de Leagueful Children que tú y el resto del KN debieron asaltar la base junto con los ninjas y los supervillanos adultos fueron un engaño. A decir verdad, eran un holodisfrat desarrollado recientemente por padre. El dispositivo podría ser usado por cualquiera y podrían parecerse a cualquiera, incluso a varias personas, como los de Leagueful Children. Los miembros del sector V no pueden creer lo que están escuchando y se miran unos a otros con incredulidad. Eso es una locura. ¿Por qué papá haría algo así? Esa es una buena pregunta, número 2. Sin embargo, incluso ahora, no tenemos idea de si los niños encantadores están vivos. Tal vez perecieron cuando cayeron o les sucedió algo más después. Sospechamos que solo padre sabe la respuesta a eso. Entonces, ¿por qué recurrieron al uso de una falsificación? Pregunta Raquel. Para hacer creíble la mentira. El ataque a la base lunar durante tu cumpleaños número 13 tenía dos objetivos principales. Uno era la destrucción del código módulo y el otro era hundido de una amenaza. Espera, por amenaza, ¿te refieres a nosotros? Numbu Gama asiente, lo que hace que Nigel junte sus manos. Entonces, mi corazonada era correcta. Alguien quería desaparecer de nosotros, pero todavía no lo entiendo. ¿Por qué padre querría pasar por todos esos problemas solo para incriminarnos? La única razón por la que puedo pensar es que él me querría bajo su protección, lo cual sucedió, ¿qué pasa con ese topo número 1 que me dijo a mí y número epsilon en ese almacén? Estaba a punto de llegar a eso. Número Gama señala la foto del ex jefe de la división de ciencias de KND, el número 74239 pecoso y de pelo naranja. Como todos saben, número 74239 dirigió la división de ciencias hasta su desaparición después de la búsqueda del tesoro. ¿A dónde fue y por qué? No lo sabemos. Sin embargo, la organización de espías adolescentes estableció bien que el miembro era un destacado de Splinterfail. Sabemos esto, debido a su posición como jefe de la división de ciencias, lo que lo colocaba en una posición perfecta para controlar el desarrollo de armas y la información. También está el hecho de que estaba en contacto constante con Numbu Infinity, que había desaparecido antes punto con número 274. Creemos que número 74239 simplemente le había dado el mando de Splinterfail a otra persona antes de irse, para llevar a cabo el plan maestro de Splinterfail. Oficialmente, Project Never Grow estaba destinado a desarrollar nuevas y mejores formas de luchar contra la tiranía de los adultos, pero fue cancelado por ti, Numbu Epsilon. Sí, estaba agotando recursos valiosos. Aunque, pensándolo bien, estuve tentado de dejar que continuaran con el proyecto, dudo que alguien aquí no estuviera de acuerdo, si solo fuera para luchar contra la tiranía de los adultos, pero su propósito real era mucho más siniestro. Para acabar con todos los adultos. Nigel dice sombríamente, correcto. El objetivo final de Project Never Grow y Splinterfail era eliminar a todos los mayores de 12 años de la Tierra. Eso es, eso es horrible. Tú lo dijiste, número 3, sí, realmente lo es. Pero cuando canceló el proyecto, Splinterfail se encontró con un dilema. Sin el apoyo del Global Command, no pudo continuar con el proyecto. Se dio cuenta de que para que su plan tuviera éxito, necesitaban obtener más operativos detrás de su causa para que puedan colocarlos en las posiciones deseadas dentro de la jerarquía de KND. Ahí es donde entras tú, número 1. Yo. ¿Qué quieres decir? Tengo razón cuando digo que no recuerdas nada entre el momento en que los niños encantadores cayeron en el vórtice y cuando te despertaste a la mañana siguiente, Numbudama mira fijamente a Nigel. Yo y tienes razón, no recuerdo nada y eso se debe a que tus recuerdos sobre lo que realmente sucedió fueron alterados. En esencia, fuiste dado de baja, selectivamente. What? Los demás gritan al unísono mientras Nigel se queda boquiabierto. D. ¿Retirado del servicio? Pero eso es absurdo. Puede parecer una locura, pero es verdad. Solo se borró una pequeña parte de tu memoria. Eso también se aplica a todo tu equipo, ya que también estuvieron presentes. Nigel sacude la cabeza con incredulidad cuando Rachel le pone la mano en el hombro izquierdo. En verdad, una vez que los niños encantadores estuvieron fuera de escena, alguien se te acercó. Ese alguien no era otro que Número 74239. De ninguna manera, ¿qué quería él de mí? Desafortunadamente, no tenemos idea del contenido del intercambio, pero sospechamos que queríamos reclutarte para Splinter Cell. Santo cielo, ¿hablas en serio? Esener quería un Número 1 de su lado. Pero eso tampoco tiene ningún sentido. Número 1 nunca habría estado de acuerdo con su causa, ¿verdad? Absolutamente no, Número 2. Nigel asiente pero su expresión sigue siendo seria. No olvidemos que se tomaron muchas molestias para prepararte para la reunión. Fue Splinter Cell quien te obligó a romper con tu novia, Litsie Devine. Por favor, no me lo recuerdes, querían que cortaras todas tus conexiones, para que no tuvieras reparos en unirte a ellos. La propia Litsie Devine también estaba involucrada en la conspiración. ¿Qué? Ella estuvo con Splinter Cell todo el tiempo. No y eso no puede ser y ella nunca, y grita Nigel con incredulidad mientras Kukirio Ajie comienzan a protestar. Eso no es cierto. Ella ni siquiera fue parte del KND. Sí, quiero decir, ella era rara y griega. Posesiva, pero no hay forma de que lo hubiera usado. Tal vez, pero la has visto desde que dejó un número uno? La pregunta de Numbugama silencia a Kukirio Ajie mientras Nigel intenta ordenar sus pensamientos. ¿Estás diciendo que ella desapareció? Sí. No se la ha visto desde que te dejó, y su familia afirma que solo tuvo una hija. Es como si nunca hubiera existido. Hemos estado tratando de encontrarla, pero Splinter Cell fue muy minucioso y encubierto. Sus huellas por completo. Entonces, si ella fuera una espía de Splinter Cell, eso explicaría algunas de sus peculiaridades. ¿Por qué era tan posesiva y solo me tenía en mente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y pensar que realmente me gustó, no podía saberlo sabido, Nigel? Ninguno de nosotros lo sabía. Rachel intenta consolar a Nigel, ya que estuvo presente cuando rompió con Lichie. De todos modos, ella era una espía de Splinter Cell, lo que solo refuerza durante nuestras hipótesis de que estuviste bajo la vigilancia de Splinter Cell todo tu tiempo en el KND. Y cuando estaban listos para reclutarte, te negaste. Sospechamos que cuando lo hiciste, fue enfureció a número 74239, porque después dijo esto en una conversación privada, poco tiempo después de su desaparición. Esfuerzo desperdiciado, uno se negó. Tendremos que pasar a C en su lugar. Informe al núcleo para comenzar a planificar la eliminación. M y el resto de UP son una amenaza confirmada. Asegúrese de que 5 no pueda suceder a SL. Entonces, fue Splinter Cell quien quiso desaparecer de nosotros todo el tiempo. No fue solo un agente quien nos quería fuera del KND. Nigel y los demás están conmocionados por lo que ven, pero en el fondo, también se sienten un poco aliviados, ya que ahora saben sin lugar a dudas que fueron incriminados. Esos monstruos malhumorados. Todos esos años, creímos que nos traicionaste, ¿realmente estamos tan ciegos? Rachel le pregunta a Patton, quien no puede responder, mientras sus pensamientos vuelven a Fanny, quien probablemente estaba más convencida de los tres que el sector B eran traidores. ¿Pero quién estaba detrás del encuadre, si número 74239 ya se había ido? Eso, número 2, nos lleva a nuestro próximo sospechoso. Numbu Gama hace que Oagi seleccione la lista de agentes, entre los que se encuentra un rostro familiar. El inconfundible cabello castaño, la constitución ligeramente regordeta y una marca de los guardias de seguridad de la base lunar KND número 1000.